¿Qué es la creatividad en el aula de clase? En las sesiones hablamos sobre cómo potenciar las competencias de la innovación por medio de la creatividad y mencionamos además algunas técnicas sobre cómo potenciar esa creatividad. Estas dos sesiones se encuentran en nuestro sitio web de Proyecto 50 para que las puedan visualizar en el momento en que deseen. En el día de hoy retomaremos estos conceptos y técnicas vistas para fomentar la creatividad en el aula de clase y favorecer así los procesos que se dan dentro de ella. Les recordamos que este ciclo que se compone de tres sesiones está orientado por el profesor Juan Diego Ramos, diseñador industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en administración. Actualmente el profesor Juan Diego es profesor del Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto y desde allí orienta el programa de creatividad. Por recordarles, esta sesión la estamos grabando y transmitiendo para las personas que no pudieron acompañarnos aquí. Las preguntas y comentarios las iremos realizando tal vez conforme avanza la sesión o sino al final de la sesión. Les agradecemos que para cualquier intervención esperen a que tengan el micrófono en sus manos para que nos puedan, para que quede grabado y además nos puedan escuchar las personas que nos están viendo a través del canal en vivo. El micrófono no amplifica, solamente nos sirve para que nos escuchen las personas que están a través del canal. Profe, bienvenido y muchas gracias. Te agradezco mucho. Buenos días. Bueno, yo quisiera antes de desarrollar un poco este tema, tratar como de hacer algunas aclaraciones. Yo diría que la primera aclaración es cómo tratar como de filosofar un poco acerca de qué es lo que decimos que es nuestro proceso creativo en el aula o los procesos de transformar el proceso de aprendizaje con los estudiantes, cómo se dan esos fenómenos de comunicación entre los que decimos somos los docentes y los que decimos somos los estudiantes. A mí siempre me ha saltado como esa preocupación, es muy íntima, es muy personal, en la que yo nunca me he sentido como la persona que tiene que saber para tratar de llegar como la clase y como derramar un conocimiento, como entregar un saber. Yo siempre creo que he sido como un poco cómplice de los muchachos cuando llego al salón, siempre me siento más bien como una persona que está al nivel del estudiante, no doy como pautas de estar exponiendo mi propio ego, mis propios conocimientos acumulados que yo creo que mis propios conocimientos me sirven a mí. Pero no creo que mis propios conocimientos le tengan que servir a los demás. Y quiero hacer una aclaración y es que cuando digo mis propios conocimientos son aquellos conocimientos que yo he incorporado en mi interior y no aquellos conocimientos que supuestamente estoy diciendo mientras uso el lenguaje. Mientras uso el lenguaje yo diría que no necesariamente ahí estoy portando los conocimientos. Voy a hacerles una analogía para que me entiendan porque creo que este tema, sobre todo el tema que estamos hablando hoy, del cual creo que van a necesitar su colaboración para que podamos reflexionar sobre eso, es muy profundo y es filosóficamente muy complejo. Cuando los docentes, entre comillas, hablamos, no estamos enseñando. Yo diría, me voy a usar como algunas analogías de algunos pensadores de la historia que he tenido como de tiempo en tiempo, la necesidad de leer, cuando yo pienso que un docente habla, simplemente habla de sus cosas, de sus percepciones, de sus imaginarios y de lo que dice que sabe o de las informaciones que dice transmitir de generación en generación. Yo pienso que más que uno tratar de hablar y pensar que con ese acto de hablar enseña, creo que es más importante dejar hablar a los estudiantes y darles el espacio para que ellos cuenten su cuento y digan lo que digan y más bien en el diálogo construir el proceso educativo. Porque, ustedes no imaginan la dificultad que a mí me dio siempre. Estoy hablando desde que yo empecé en el año 85 a trabajar en la vida universitaria dictando cursos de dibujo y expresión gráfica. Yo creo que tuve la fortuna, digamos, de entrar por ese lugar, porque enseñar a dibujar, el dibujo no se enseña. El dibujar, no voy a profundizar en eso en este instante, pero mi teoría siempre ha sido de que cualquiera que sepa escribir sabe dibujar. De hecho, está poniendo en acción los mismos componentes. Entonces, el dibujar era muy especial porque yo simplemente les ponía, traigan materiales, traigan pasteles, traigan acuarelas, traigan carboncillos, traigan lápices, etc. Y a través de esos materiales dibujen lo que ustedes dicen que es su dibujar. Cuando ellos dibujaban su dibujar, yo siempre partía de una premisa, posiblemente porque venía como con la influencia del arte, en el que no hay un dibujar, sino que el dibujar es una expresión ligada al interior del individuo. Luego, a cada estudiante le permitía ser el dibujante que él quisiera ser y yo simplemente dialogaba con él y exploraba alrededor de qué le parecía así, qué opina así, por qué no experimenta con esto y lo hace de otra forma, tratando como de decirle, cuando dibuje, dibuje lo que usted quiera, porque en el fondo usted es su propio maestro. No hay un dibujar. Yo me atrevería a decir que después de que he pasado, digamos, por tantas técnicas y que he trabajado tantos modelos de expresión gráfica, debo reconocer que no hay, es decir, si llegamos a un acuerdo en el diálogo en el que vamos a hacer un dibujo en perspectiva, nos concentramos en el tipo de dibujo en perspectiva que queremos y cuál tipo de perspectiva matemática queremos desarrollar, o de ortogonal y qué tipo de isometría, caballera, militar, etc., o si queremos hacer un trabajo más expresivo, o si el dibujar debe ser un dibujar, como lo estoy haciendo en este instante con algunos muchachos de ingeniería mecánica. Yo no les estoy enseñando a dibujar, les estoy enseñando a comunicar gráficamente sus propios pensamientos. Entonces no me interesa que el dibujo sea un dibujo que comunica a otros, no es un dibujo persuasivo, no es un dibujo que vende una realidad a otros, sino que es un dibujo que dialoga consigo mismo. Entonces yo no lo tengo que entender, como profesor yo no tengo que validar si ese dibujo es un dibujo proporcionado, si en el dibujo está la línea correcta, si la presión, si el trazo. Estoy dejando que el muchacho encuentre a través del dibujo su yo creativo, su interior creativo. Lo que les estoy diciendo puede que no me lo entiendan totalmente porque hay que vivirlo con los muchachos. Hay que estar con ellos en un diálogo muy personal. Yo me siento, después de que hacen un dibujo, por ejemplo en el primer ejercicio les puse una imagen, ellos la reprodujeron y ya me siento con cada uno como a decir, ¿qué sucede cuando yo te pido que hagas eso igual y no te queda tan igual como la imagen que estás viendo? ¿En qué momento hasta donde uno se imagina la atmósfera del salón es tan traslúcida que la imagen debería llegar nítidamente a los ojos? Pero llega nítidamente a los ojos, entra a un proceso neuronal y en el tránsito del proceso neuronal a la mano, ese referente, ese bosquejo original cambia. Y en el papel se vuelve, se deforma, la línea no le queda tan horizontal o tan vertical, las distancias no le quedan tan iguales. Entonces, ese dibujo me parece que pone en evidencia otras circunstancias del estudiante. Yo, por ejemplo, hasta he encontrado problemas de autoestima en el proceso de dibujo. No me pregunten por qué, yo no inventé eso, pero encuentro una inseguridad profunda en el trazo, un miedo a hacer una línea. Es una inseguridad, yo no sabría cómo expresarlo en otros términos. El problema de la proporción, de pronto es que no tienen las herramientas, o en el colegio y en el bachillerato no les dieron, o en la casa misma no les dieron las herramientas para que ellos pudieran decir, a ver, yo veo, esta línea es vertical, perfecto, esta parte de acá está inclinada más o menos. Si él aprendió en algún momento de su colegio que era un ángulo de 90 grados, él debería estimar, él debería estimar, él debería estimar, no alguien debería ayudarle a estimar. Esos grados que están inclinados. Le estoy dando mucha importancia a este punto porque creo que la docencia no puede volverse demasiado macro, sino que también tenemos que ir muy finamente a los detalles. A los detalles tan simples como un muchacho haciendo una línea vertical que no le quedó vertical. Y estoy hablando de un muchacho a los 18 años, en donde creo que la mayoría de nosotros, entre los 4 y los 16 o 17 años, dibujamos círculos, cuadrados, elipses, vimos algo de geometría mal que bien, vimos algo de trigonometría mal que bien, vimos algo, pero en algún momento se perdió, en alguna parte se perdió. Yo hago un ejercicio con ellos para tratar de ver esos asuntos del dibujar, porque creo que el dibujar no es el dibujar. Yo les digo, a mí no me importa si usted dibuja o no, sino lo que me interesa es los procesos fundamentales que ocultan el dibujar. Entonces yo pongo el dedo encima de la mesa y le digo, voy a poner este dedo aquí, présteme el dedo suyo. Y le pongo el dedo acá y le digo, cierre los ojos. Cierre los ojos y él cierra los ojos y yo con la otra mano le muestro sobre la superficie un círculo. Y le digo, usted tiene que arrancar su dedo tocando el mío, hace un círculo y supongo que debo volver a tocar el mío cuando termine de hacer el recorrido. Pero, ustedes no se alcanzan a imaginar lo simpático que es ese pequeño ejercicio, porque casi nunca se acercan al dedo. Es decir, no tenemos ni siquiera mentalmente el círculo. Es decir, es muy bonito, el ejemplo es muy ingenuo posiblemente, pero quiero dejar muy claro dos elementos. Nosotros vemos círculos todo el día, vemos cuadrados todo el día. La arquitectura desde que nacimos nos lo está diciendo. Los balones, los estampados, es decir, la geometría nos entra por los ojos permanentemente. Lo que significaría que con solo verla no es suficiente. ¿Qué necesitamos para que el muchacho pueda hacer un círculo con los ojos cerrados y poder volver al lugar donde estaba el círculo, donde empezó? ¿Qué entrenamiento y qué práctica obsesiva deberíamos realizar para que él haga? Estoy hablando de un círculo en una persona de 18 años. Un círculo. Y estoy queriendo decir que es la forma, una de las formas más simples producidas por la mente humana desde, pues, mucho antes de Euclides, desde los egipcios, posiblemente desde Hammurabi o desde quien sabe en qué momento alguien se fascinó con el círculo. El caso es que hemos evolucionado en tantas cosas menos en el círculo, diría yo. Para poner un ejemplo de eso. ¿A qué voy con ese trasfondo? Con el trasfondo de que voy a usar una frase que me gusta mucho, la he usado con mucha frecuencia y es aprender es hacerse cargo de uno mismo. ¿Por qué? Porque hemos delegado el hecho de aprender en otros. Y yo creo que ahí vamos a empezar con eso, podemos empezar esta conversación y podemos empezar esta reflexión. Porque cuando asumimos que el otro es el que nos enseña, que es casi exactamente igual a cuando uno está pequeño y uno sabe que se quitó la ropa sucia y la puso a un lado y esa ropa en un momento desaparece y desaparece varios días y uno no sabe qué tránsito hace esa ropa, qué duende se la llevó. El caso es que cuando vuelves a abrir el clóset, algún día la vuelves a encontrar ahí puesta y tú dices, ¡guau! Este acto de magia está fabuloso. Yo debo seguir perpetuando esta práctica porque eso está maravilloso. La voy a seguir poniendo en ese lugar para que el duende se la lleve y me vuelva a aparecer algún día en el lugar correcto. Entonces, estamos delegando, por ejemplo, el lavar. El lavar los platos que nosotros usamos. Alguien los lavará. Los dejamos ahí a la carrera y alguien va a llegar a la cocina y va a decir, esto está sucio, hay que lavar este muchachito o esta niña o no sé quién. Entonces, delegamos tantas cosas que no estamos asumiendo algo tan fundamental como el aprender. Y creo que el aprender es no una práctica social como nos lo han hecho ver normalmente, sino que realmente es un asunto, yo lo puse en el tema de creatividad del principio y es, yo estoy convencido de que el proceso creativo no es una cuestión de aprenderla. No es como en el dibujo que, digamos, hasta cierto punto las personas podemos aprender a dibujar. Yo creo que en el proceso creativo no está vinculado como a que yo voy a ser creativo y me voy a meter a un curso de creatividad y eso me va a enseñar a ser creativo. Te puede... El hecho de que entre al mundo de la lógica el discurso de lo creativo o los libros de lo creativo o las teorías de la innovación te puede hacer una persona bastante culta en ese campo, indudablemente. Pero no garantiza que tú vayas a hacer creaciones originales e innovaciones derivadas de esas lecturas y de ese escuchar lo creativo. Por eso hice unas diferencias ontológicas esa vez sobre el asunto de el creador, lo creado y la creatividad. Diciendo la creatividad es una capacidad de o una teoría de. El creador es un sujeto que crea. Hay pruebas de que él crea. Y lo creado son las cosas resultados de sus creaciones. Nosotros estamos rodeados de todas esas creaciones. Increíbles. Y en el asunto del aprender yo creo que el aprender voy a usar una analogía de Jiddu Krishnamurti que es un pensador hindú muy especial. Juanita ya lo conoce, eso me alegra mucho. Ese señor decía algo muy bello en el sentido de la educación y es puede que el profesor diga algo que es verdad para él lo que no significa que para el alumno eso sea verdad. Hay un momento y ustedes y yo lo vivimos cotidianamente hay un momento en el que sabemos cuando amamos sentimos de verdad el amor. Es un fenómeno que lo vivimos al interior. igual que cuando comprendemos cuando comprendemos como que decimos claro ya entendí ahora lo veo más claro y uno se emociona y uno se se fascina. Es un momento ese eureka y ese momento de ese insight es muy poderoso pero eso no se transmite eso no se enseña. esa verdad y esa comprensión son un descubrimiento propio es un descubrimiento del autoaprendizaje es decir de mi propia búsqueda si yo como estudiante no espero que un profesor me explique todo y él explica y explica y claro yo puedo comprender a nivel lógico y a nivel intelectual yo puedo comprender muchas cosas pero pero ese saber ese saber de verdad ese saber profundamente humano que se vive en la intimidad del intelecto del alma de su espíritu de su de su de su vivir cotidiano ahí es donde me parece que es es importante tratar de construir un aprender no en la transmisión de lo verbal sino en una en una construcción de las experiencias es la experiencia del círculo es hacer que las personas profundicen el círculo hasta que el círculo se vuelva algo del yo interno del descubrimiento cuando uno diga no se si han visto una obra de un escultor que se llame se llama Andy Goldsworthy no Andy Goldsworthy él hace él hace círculos con diferentes objetos hace círculos con piedras hace círculos con palos y hace círculos y los pone en un lago los pone con hojas y hace hojas y pone hojas de distintas gradaciones muy 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 ordenadas y tú ves un círculo un círculo que no es casi que es un objeto no natural necesariamente aunque aunque la física nos ha enseñado que que la naturaleza hace círculos muy muy bellos la luna es un círculo precioso los planetas en general los hay agujeros casi perfectos los meteoritos dejan los hoyos preciosos bueno pero el descubrimiento del círculo tiene que ser un descubrimiento maravilloso así como lo fue para los hindúes el descubrimiento del cero es que yo me imagino que no es porque a uno le dicen bueno señor este es el cero este es el uno este es el dos no es que es el cero es que yo no sé si cuando uno se pone a pensar íntimamente en que es un cero a quien se le ocurrió por Dios pensar en la utilidad de algo que no es algo que es nulo algo que es el vacío algo que no tiene cuerpo esencia y uno dice ahí ese descubrimiento esa fascinación yo creo que ahí está el acto de aprender el acto de aprender tiene que dejar la sumisión de lado a mi me parece que los estudiantes tienen que abandonar ese acto de ir a clase y escuchar que alguien les tiene que decir todo lo que ellos tienen que aprender a mi me parece como fácilmente creo que la dictadura está en la puerta que sigue si ese es el fenómeno docente entonces yo pienso que el proceso es como ver la belleza por ejemplo aquí está Luis Fernando Patiño el profesor con el que construimos muchos temas en el departamento y es lo han premiado como uno de los profesores más importantes de nuestro campo y hay una cosa que es muy especial lo hemos hablado en términos de diseño y es como decirle a un estudiante que ese objeto es becho enséñelo vaya enséñelo enseña la belleza miren el libro de Humberto Eco la historia de la belleza o la historia de la fealdad y miren y leanlo a ver si eso les da pautas para decir esto es así o esto es así o lo adopta usted tendría que adoptar y decir esto es así porque lo leí y fulano lo dijo y yo no voy a negociar esa decisión hombre es que una figura en oro prehispánico es una hermosura es una decisión el otro el otro dirá a mi me parece una cosa muy desproporcionada yo no le veo sentido a eso eso está muy machetero puede hacer todas las observaciones y juicios que quiera entonces me parece que hay muchas cosas que no están en el territorio de enseñarse están en el territorio de crear condiciones para que cada quien aprenda por sí mismo y descubra por sí mismo entonces yo creo que dejando como al margen ya esta esta introducción creo que podemos empezar a pensar en en el asunto de que nos podemos imaginar que es el proceso creativo en el en el aula o en el yo no sé si es el aula a mi no me gusta mucho el aula porque el aula es un territorio bastante pequeño para vivir experiencias complejas como son las del aprender yo creo que construiré quiero empezar como con esto y es los papás o los sustitutos de los papás cualquier persona que se encargue de uno durante la infancia realmente son nuestros primeros maestros esa manera como cuando cuando nacemos nos vamos llenando de esas experiencias esa experiencia digamos de la leche la experiencia del del gatear la experiencia del tocar la experiencia del caminar la experiencia del montar en bicicleta y todo eso tiene un aprender nadie puede aprender a montar en bicicleta por uno uno tiene que aprender a montar en bicicleta solo cayéndose buscando su propio equilibrio y yo creo que la docencia es muy parecido a eso el proceso de enseñanza aprendizaje es un poco como montar en bicicleta uno tiene que uno como estudiante tiene que hacerlo solo el que quiera como lo veo yo en algunos de los profesores de acá de ingeniería ven algunas o de ciencias básicas miran estas ecuaciones todas así en unos tableros gigantescos y dicen es que es una hermosura esto es una bella y lo ven con una estética y con un placer y con una elegancia y yo soy aterrado mirando todo eso y yo virgen santo eso es pura criptografía para mí eso es un mundo oscuro como el que más entonces miren que eso es eso no se enseña tan fácilmente hasta que yo es decir yo puedo entrar y navegar por el mundo de lo matemático pero lo tengo que hacer como tú propio ¿cierto? como que yo tengo que escarbar y decir ahí hay algo que hay bello hay algo que me está comunicando cosas porque yo creo que es uno mira las obras de Jackson Pollock o mira un poco como su vida y uno dice un tipo que estaba tratando y hacía brochazos y cosas y estaba detrás de algo que no encontraba y un día estaba a punto de pintar un cuadro de esos tradicionales mete la brocha y mientras piensa por dónde va a ser el trazo el hilito de la pintura va cayendo al piso y va generando ese gravatico que forman las pinturas chorreadas cuando él mira eso y empezó a regar y empieza a mirar y empieza a decir aquí hay algo esto esto y coge el tarro y empieza a regar y empieza está encontrando eso que él estaba buscando yo creo que el aprender tiene que volverse eso que estaba buscando yo creo que es muy difícil pelear contra un sistema educativo como el que tenemos en el que hay que conciliar lo económico con lo intelectual y lo emocional entonces es mucho más fácil meter 50 personas en un salón y tener un solo docente y repetir lo mismo para que haya entre comillas un proceso de aprendizaje el profesor explica dice todo lo que tiene que decir y se va diciéndole al estudiante usted ya ya expliqué usted ya debió no haber entendido y esto ya se debe haber concluido adiós y yo creo que el asunto el asunto ha cambiado los tiempos han cambiado las necesidades han cambiado las emociones han cambiado el mundo el mundo no lo hemos podido resolver con ese modelo ese modelo de enseñanza aprendizaje no ha mejorado la calidad humana en muchas cosas y creo que hay que profundizar también en esa parte de como dejar un poco que los estudiantes hagan una búsqueda personal y tratar de hacer pactos acuerdos y consensos entre entre los que estamos detrás de esas búsquedas alguna vez yo decía que cuando yo estaba en cuarto de achillerato y descubrí a Leonardo da Vinci yo ya había visto muchas veces la Yoconda y algunas obras de él pero como que las había visto como que no tenía una dimensión de lo que había ahí cuando ese día vi la Yoconda como con una de una manera completamente nueva y me quedé y me quedé descubriendo esa sonrisa y me quedé descubriendo como esa esa piel tan terza como esa como esa mujer tan artificial y ese pintor tan natural ¿cierto? porque ella parece una muñeca muy rara como un icono muy extraño pero uno siente que la persona que lo hizo no era tan extraña estaba detrás de algo y me pongo a meterme en ese en ese cuento de de entender que hay ahí y descubro a un individuo que prácticamente se hizo a sí mismo él se hizo buscando indagando preguntando y siendo él y me encantó ese momento de descubrir a Leonardo y decir que bueno yo quisiera saber de todo eso pero no hay ninguna profesión o disciplina en el mundo que te permita decir yo entro a la universidad por poner un ejemplo entro a la universidad de Afit y yo tomo la materia que quiera yo me voy para música y aprendo guitarra o me voy para música o me voy para ciencias básicas y empiezo a pensar en cálculo diferencial o empiezo a pensar en geología en alguna cosa de morfología cualquier tema de no sé placas tectónicas y yo me voy metiendo es un poco a mí me sedujo mucho porque creo que lo leí muy temprano en mi vida un autor inglés que escribió sobre un proyecto que hizo a principios del siglo XX que se llama Summer Hill Summer Hill era una institución educativa en la que los estudiantes llegaban de otros colegios en bachillerato y si querían entraban a clase o si no querían no entraban entonces había estudiantes que se demoraban un año en entrar era un campus ahí como una finca como una casa y ellos se quedaban por ahí la administración básica de Summer Hill la hacían los propios estudiantes entonces los estudiantes tenían que ser responsables de todo lo que ocurriera dentro de esa comunidad entonces había muchos muchachos que venían de otros colegios con heridas profundas sobre el aprender y sobre el tener que aprender a la fuerza cierto tipo de cosas y él se encargó como de crear un entorno eso fue un proyecto que fracasó de esos proyectos utópicos que existen en el mundo pero son necesarios porque alientan como ese espíritu humano de el dejar ser en estos días decía escuchaba yo algo muy bonito sobre si a uno le quitan la vida lo que sigue es que le quitan la libertad y si a uno le quitan no le quitan la vida pero le quitan la libertad ya le están quitando la cosa más importante que uno tiene y muchas veces en la educación yo lo digo por mí no lo puedo decir por ustedes pero lo digo por mí en ocasiones he sentido cuando fui estudiante que me quitaban la libertad me trazaban qué hacer cómo hacerlo dónde hacerlo por qué hacerlo para qué hacerlo es decir me ponían las preguntas y me daban las respuestas a priori entonces yo creo que es importante también el asunto a mí me gusta pelear mucho contra el statu quo me parece importante el hacerle presión a que las cosas deben ser de una cierta manera por ejemplo acá en proyecto 50 hacen un énfasis muy profundo sobre el asunto de las TICS es una tendencia digamos del mundo desde la computación de los años 40 desde desde el desarrollo del abaco y pasando por todas las máquinas que han ayudado como a ese procesamiento pero cuando yo miro el aprendizaje digo no hay nada más maravilloso para aprender que comer tierra que empantanarse que cortarse un dedo yo lo veo con los estudiantes que tenemos cuando van al taller casi todos han sufrido lesiones personales y yo creo que es parte de eso yo mismo me he cortado los dedos muchas veces con bisturí con máquinas con de todo y creo que no es que no pasen esas cosas es que eso pasa desde los orígenes de la humanidad desde que hicimos la primera hacha nos hemos venido machucando y aporreando con eso y creo que es parte del diario vivir yo no quiero hacer negaciones sobre cosas que me parecen que forman parte del patrimonio de la vida entonces para mi un escenario como las tics es apenas una ventanita sobre herramientas de aprendizaje que me parece interesante por ejemplo en el caso de dibujo para la creación en donde yo le digo a los estudiantes si ustedes quieren aprender a dibujar esta clase no es para aprender a dibujar si ustedes quieren aprender a dibujar en youtube si quieren les consigo el número de páginas y se las catalogo en esta le enseñan perspectiva en esta le enseñan sketching en este le enseñan marcadores en este le enseñan isometría aquí tienen todos los tutoriales de software que quiera es decir en la red están los mejores maestros del mundo si los quiere buscar o sea que yo me siento humilde ante ante esos maestros que encuentro en youtube ellos son mejores que yo la mayoría hace cosas mejores que lo que yo hago entonces por favor si usted quiere una clase sobre perspectiva métase a youtube que allá van a dar unas clases buenísimas yo lo que voy a hacer es ponerlo a vivir una experiencia nueva entre lo que usted hace y lo que se supone sería ese proceso de dibujo entonces yo lo que hago es yo no me meto en el dibujo yo me meto en el estudiante me meto en la mente del estudiante en la mano del estudiante en el ojo del estudiante y por eso mis clases son digamos atípicas en ese sentido yo me meto en ese problema alguna vez estoy hablando del año dos mil y pico empezando yo tenía un curso que llamaba historia y teoría de producto y les pedí que hicieran un lapicero eran bachilleres acababan de entrar del colegio les dije bueno ustedes van a hacer un lapicero que alumbra y yo voy a apagar la luz de este salón para que ustedes hagan el examen a ustedes no les tocó y entonces ellos tenían que dicen como y yo como hago un lapicero que alumbra no sé a mi no me importa yo no tengo que ver nada con eso yo simplemente como los gerentes hablo y doy órdenes ustedes verán como salen de ese aprieto pues ellos se fueron para la semana entrante tenían que traer eso y yo vi unos cilindros con unas pilas pegadas con cinta aislante esos salían cables por todas partes había unos más sofisticados que otros se habían ido había unos que habían descubierto la cascada en el centro para comprar leds para comprar baterías pequeñas habían desbaratado las pilas de los papás habían hecho millones de cosas entonces les dije bueno muy bien el examen es apaguen la luz del auditorio y como tenemos estamos en el aula fabricato y eso no tiene ventanas y eso quedó negro no nos veíamos bueno muchachos cada uno va a aprender su aparatico y escriba y escriba yo les voy a dictar un texto y ustedes tienen que escribir y me entregan esas hojas inmediatamente para poder verificar que no estén pasteleando ni nada y descubrí que es una buena técnica para evitar que pastelen metelos a un salón oscuro ponerles un lapicito que solamente ilumina la línea por donde va su dibujo y creo que es un apoyo al atreverse a pensar a ese asunto de pastelear creo que tenemos que hablar con los directivos para tratar de mirar un potencial de hacer un parcial de física con esa tecnología entonces es muy interesante porque que descubre uno ahí yo no les enseñé nada si me entienden no les enseñé nada pero ellos aprendieron mucho se fueron hablaron buscaron expertos desarrollaron entonces yo por eso insisto para mí hoy el aprendizaje debe ser basado en proyectos uno no debe entrar a un salón a escuchar a nadie esto que está pasando aquí se debe replantear ¿qué debería pasar aquí? aquí deberían pasar cosas en donde ustedes se tienen que parar y tienen que hacer actividad y tienen que desarrollar un montón de cosas algún día en una en un en un en el proyecto del sabático me puse a hacer esta tarea esta tarea es un mapa conceptual derivado de mapas conceptuales en donde en un en una sola pieza en un solo recuadro de estos un solo recuadro de estos puede tener digamos alrededor de dos o tres libros es la síntesis de dos o tres libros más o menos cada recuadro ¿a qué voy con eso? si yo le digo a un estudiante bueno muchachos o a ustedes mismos bueno vamos a regalarle una resma a cada uno y y un lapicero y van a hacer un mapa conceptual sobre todo lo que estamos hablando acá y todo lo que vamos a hablar acá y lo que ustedes pueden pensar y lo que va a pasar dentro de cinco mil años ustedes y la mayoría van a decir ¡ay! que pereza un mapa conceptual que cansancio hacer este tipo de cosas esto lo hice yo porque era una era un problema personal esto esto es un problema mío cuando cuando vino aquí no pues yo lo yo conocí a Novak y a Usubel hace veinticinco años pero cuando yo descubrí eso dije yo ¡wow! eso respondió muchas inquietudes muy personales no solamente de la vida académica sino de mi vida de cómo funciona mi cerebro de cómo funciono yo de cómo me habían enseñado que para qué era una palabra para qué era un término para qué nombrar una cosa porque había verbos sustantivos adjetivos adverbios complementos directos indirectos como todas esas cosas y yo no me las había aprendido pero no entendía qué hacer con ellas cuando entendí que Novak y a Usubel estaban usándolas para poder ver el mundo y conocer cosas esto fue una represión de años esto y lo pude haber hecho más grande pero no lo quise hacer más grande porque no tenía espacio en mi casa para pegar esto en la pared pero me hubiera encantado hacer una cosa así de esos tres módulos completos para poder tenerlo claro porque esto no le sirve a nadie esto no me servía sino a mí y en el sabático yo estaba en mi casa desde las todo el tiempo todo el tiempo y yo creo que mi familia se sentía a veces muy extrañada porque yo me levantaba a veces a las 5 o 6 de la mañana pero así como yo qué estoy haciendo en esta cama estoy perdiendo el tiempo me tengo que entrar ya a organizar unas cosas que tengo pendientes y me sentaba a leer y antes de hacer estos mapas yo pegaba post-its entonces toda esa pared que era más grande que un poquito más grande que esto llena de post-its y después cuando tenía todos los post-its pegados me sentaba con el Cmap Tools a transcribir lo que había ahí y a encontrar las bobadas que había puesto en unos post-its que no entendía ni que había escrito ni por qué lo había escrito y listo y después me sentaba todo el día a leer y leía y varios días a leer me senté muchos días a leer y leía y claro decía ya listo aquí hay un montón de inventos míos hay unas gráficas aquí por ejemplo hay una gráfica que expresa los ritmos de aprendizaje de un estudiante de ingeniería de diseño de producto los tiempos entonces él no tiene entrega de esta materia entonces él puede expandir el área de trabajo en otra de otra asignatura porque tiene más opciones pero es que ellos están llevando cinco o seis materias a la vez o siete no sé si hay casos clínicos en los que estén hasta llevando ocho hay quien sea capaz de hacerlo pero lo que voy es esto esto es un problema de mi aprendizaje este es este es mi aula yo soy mi aula yo soy mi propio mi propio maestro yo tengo que ponerme en la tarea de indagar ayer no más yo tengo un estudiante de maestría que estoy asesorando y yo le paso libros de pronto le paso el libro de las ciencias de lo artificial de pronto le paso un texto de Maturana de pronto le paso le paso cositas y él está trabajando en un tema de ingeniería diseño en donde hay una hay un balance entre lo técnico funcional y lo estético bello como como darle un ordenamiento a esas dos cosas entonces me decía Juan como quien dice que hago o que se supone que debo seguir haciendo y le dije no sé tú tú que quieres seguir haciendo yo no te voy a decir que tienes que hacer en el fondo vos tenés que buscar que te preguntas que cuando yo te paso estas cosas que estás que estás mirando eso Juan pero es que yo me he pasado muchos años recibiendo información y me han dicho que hacer entonces miren que él él está sufriendo y yo tengo que dejarlo sufrir para que él encuentre su lugar en el mundo no un lugar dado sino que él tiene que hallar su territorio cuál es el territorio en el que él se mueve el territorio que él habita las preguntas que él habita las emociones que él habita muchos estudiantes me dicen no es que uno se demora mucho haciendo tal cosa no depende de que uno se demore mucho haciendo tal cosa muchas veces es la duda será que sí será que tomo esta decisión será uno uno puede tomar decisiones yo por ejemplo con esto tomaba decisiones inmediatamente porque yo decía tengo que resolver en el sabático todas las preguntas que me había hecho durante muchos años de mi vida es la primera vez que tenía un sabático es la primera vez que me pagan por irme para la casa a estudiar en 25 años eso es un privilegio eso es una cosa todo el mundo debería darse un sabático y ojalá más rápido que yo ojalá cuando tengan 25 o 30 años se dieran un sabático yo soy partidario de que los estudiantes terminen bachillerato y no hagan nada inmediatamente al menos por lo menos 6 meses hagan ocio productivo hagan algo que es hallarse situarse en el mundo muchos de los profesores que han estado en Europa de los que estuvieron a mi cargo cuando era jefe del departamento de ingeniería y diseño yo les insistía y les decía vayan encuentren cosas íntimas cosas de su corazón cosas de su intelecto cosas de su docencia cosas de su de su alma allá camine siéntese olfatee no se vaya a hacer proyectos no se vaya a hacer un proyecto porque los proyectos no te están dejando pensar los proyectos te están agotando te están fatigando te están poniendo tareas te están ocupando la mente de esa mente maravillosa del ocio imagínese por ejemplo el caso de Newton uno sentado debajo de un árbol de manzanos pues dicen pues en Cambridge pero digamos que él estaba que estaba haciendo perdiendo el tiempo él no estaba haciendo nada y ese no hacer nada le dio respuesta a muchas cosas entonces yo lo que pienso es que en el fondo los estudiantes tienen que plantearse en el problema de que que quieren saber en la vida no nacimos como los productos que nosotros sacamos con un manual de uso un instructivo de para que nació usted trácese llénelo eso viene vacío eso no viene con unas condiciones nosotros como docentes tenemos la obligación moral de decirle a los estudiantes bienvenidos a clase de cálculo diferencial usted que quiere aprender usted que preguntas tiene no no es que me dijeron que tenía que entrar que yo tengo que aprender esto que yo tengo que hacer yo puedo dar fe de una cantidad muy significativa muy de ingenieros de diseño que han visto cálculo a los cuales les podría decir hoy después de tres cuatro cinco años de egresados que por favor vayan a un aula de ciencias básicas y respondan unas preguntas básicas sobre cálculo diferencial integral algo de derivadas algo de integrales y los van y los van a acorchar de la manera más vil se van a querer cortar las venas en ese salón entonces la pregunta es ¿qué es aprender? o ¿qué es enseñar? entonces para mí hay que replantear y revisar muchas de esas cosas porque yo pienso que lo que uno aprende nunca se le olvida cuando lo aprende cuando de verdad estamos usando la palabra aprender como una como un verbo que se instala en nuestro cuerpo ¿tú aprendiste a tocar guitarra? ¿algún instrumento musical? ¿se te olvidó? no, no se le olvida es de volver a practicar ¿se te olvidó caminar después de que tuviste una lesión de tres meses? no, no se te olvida caminar esas cosas que aprendes desde el fondo de tu corazón ahí eso no se olvida la pregunta es ¿cómo estamos haciendo nuestra docencia para que a los estudiantes nunca, jamás se les olvide eso que aprendieron? pero jamás es que no tiene por qué olvidarse salvo que a uno le peguen un batazo en la cabeza pero no debería olvidarse uno debería recordar o por lo menos volver a ejercitarlo para poder hacer algo interesante quiero contar voy a hacer un pequeño paréntesis para contarles una experiencia muy reciente que he estado viviendo en términos de esta creatividad en el aula de clase resulta que me invitaron a dar un curso de creatividad en una línea de énfasis en el décimo semestre de Ingeniería y Diseño yo no le contaba a la coordinadora de esa especialización que en realidad yo no estoy haciendo eso que ella supuestamente por lo que me contrató entonces ella me dijo vas a te voy a destinar estas horas para que les enseñes creatividad y yo dije perfecto pero yo ya me traía algo por debajo y yo no el asunto que yo estoy explorando es el siguiente ustedes hoy han visto que nos hablan de innovación profundamente nos hablan de innovación y que para hacer innovación uno debe hacer unos procesos creativos usar herramientas técnicas creativas para llegar a la innovación y listo pero cuando yo miro estos dos personajes la creatividad y la innovación veo un par de personajes muy raros como que no me dan confianza como que los veo y me paso de acera digo no esta gente está como rara esta gente tiene como sus intenciones perversas me voy por el otro lado entonces me fui para atrás porque la innovación y la creatividad nosotros en nuestra cultura hemos simplificado los dos conceptos de causa y efecto la innovación y la creatividad son como efectos cierto la pregunta que yo me haría entonces en ese momento fue que causa lo creativo y que causa la innovación y me tuve que ir más atrás porque empecé a decir listo son las personas los individuos porque yo puedo decir cojo cualquiera de ustedes y le digo bueno pasen acá o tomen estos post-its y vamos a empezar a hacer un trabajo de tormenta de ideas sobre tal problema y ustedes supuestamente arrancan y hacen eso y llenan y escriben y yo ya los he hecho muchas veces con estudiantes y con empresas y no me ha no he quedado completamente feliz entonces esa insatisfacción es la intuición femenina que me pasó mi mamá cuando me amamantó los primeros seis meses de vida ahí estaba la información que ella me pasó y decía dude de esas cosas en las que usted dice ahí falta algo entonces me fui para atrás rebobiné el cassette cuando empecé a ver las personas con las que yo iba a hacer el taller y yo aquí estas personas no están totalmente preparadas y dispuestas para hacer ese taller de creatividad y para hacer innovación ¿qué voy a hacer? voy a hacer algo que me permita meterme en el alma de esas personas entonces cogí y analicé una serie de preguntas una batería gigantesca de preguntas y las estructuré en un archivo en Word se las entregué a estos estudiantes un viernes a las cinco de la tarde para que empezaran a llenarlas a llenar las respuestas y terminaron el sábado a las doce del día ocho horas respondiendo preguntas cada estudiante llenó más de treinta y pico de páginas como treinta y cinco páginas sobre las preguntas que yo le puse después yo cogí todas esas treinta y pico de páginas de estudiante por estudiante de treinta y cinco estudiantes y me senté a leerlas y a armar una matriz para cada estudiante que respondiera sus treinta y cinco páginas y ya estoy ya llevo veinticinco personas evaluadas una por una me demoro más o menos cuarenta y cinco minutos con cada una de media hora cuarenta y cinco minutos con cada persona analizando cosas analizando situaciones de su alma de su corazón de sus ideas han llorado se han reído han pasado millones de cosas maravillosas pero todas han arrojado que si esas personas entraran a hacer un tallo de creatividad no están completas hay millones de problemas y de situaciones inclusive ajenas a ellos derivadas de su adolescencia derivadas de sus circunstancias derivadas de muchas cosas en las que ellas no están al cien por ciento para entrar a un taller creativo no han hallado su yo interior no han llegado como dicen por ahí a su buda a su buda interior en donde todo está perfecto la vida fluye las cosas suceden porque suceden porque porque van a vivir la vida que van a vivir de la manera que se va a vivir armónicamente entonces lo que descubro lo que descubro en esas 25 personas es si uno no tiene el alma su interior en un balance en una armonía total tú no puedes dar el 100% de tu potencial creativo tú no puedes llegar fragmentada llena de tristezas llena de dolores llena de angustias llena de millones de cosas a ese proceso había una niña que me dio me dio un mensaje muy lindo y es el me dio casi todas las informaciones que me daba daban como que ella no había vivido la vida que había querido vivir ella no había podido viajar y aprender idiomas de alguna forma lo que ella estaba buscando era irse irse no se hallaba ni en su casa ni en la ciudad ni en la universidad obviamente seguramente que sí pues estaba ya adaptada pero había muchas cosas que sentía como un vacío interior y yo lo primero que le dije fue váyase váyase porque ese montón de vacíos que tiene se los tiene que llenar ese viaje porque usted está poniendo en ese viaje todas sus expectativas usted quiere esa copa quiere ser llenada en otro lugar aquí usted va usted ha caminado con esa copa por todo Medellín y no ha llegado nadie que diga un muchacho así querido buena gente que diga para donde venga yo tengo una botella vino aquí saca la botella ahí mismo y le sirve la llena vení conversemos para donde vas ella ha andado con esa copa por todas partes y no ha llenado la copa ella dice hasta que no me vaya yo no voy a quedar no voy a ser feliz y puso toda su felicidad en ese futuro váyase váyase pero haga un plan para que en el 2015 esté por allá lejos puede que se llene la copa puede que no pero algo se llenará con seguridad que esa copa se le llena se le llena el idioma se le llenan las experiencias pero ella va a aprender que es lo que estamos hablando el aula puede ser otro país el aula puede ser otra circunstancia entonces lo que me ha arrojado esa experiencia es yo no debería enseñar temas tópicos situaciones no debería llevar a las personas a este lugar el problema de cálculo el problema de ingeniería el problema de de administración yo no debería llevar a las personas al problema si no están preparadas para vivir y habitar el problema de la manera que uno normalmente habita los problemas casarse es habitar un problema pero hay un momento en el que usted dice voy a habitar este problema y lo va a habitar y hay una fuerza que le dice amar no amar metese en un rollo con alguien ya eso es metese en un problema pero tiene que llegar con una actitud en el que sabe que cuando se meta esa situación va a llegar con una fuerza interior tan grande que va a tratar de que todos los los conflictos que se presenten los va a tratar de limar y lo va a tratar de sanar y va a hablar y va a abrazar y va a besar y va a decir cosas bonitas y va a compartir cosas maravillosas pero ahí está la fuerza hay una fuerza por dentro entonces yo pienso que antes de yo convertirme en un docente que simplemente trae temas y se los traslada al estudiante así como una retroexcavadora lo que uno debería hacer es entrar al alma de cada muchacho de cada persona hacer ese tipo de diagnósticos que es lo que estoy haciendo para poder decir ¿cómo estás? ¿en dónde estás? ¿qué sabes? Ausubel lo dijo con este tema de los conocimientos previos dígame verifiquemos qué sabe una persona y procedamos en consecuencia ¿vos quién sos? ¿vos de dónde venís? y dedíquele todo el tiempo posible es decir trate de quedarse con un estudiante no sé un mes no dé clase un mes quédese con él entienda qué le está pasando por dentro si ese muchacho armonizamos ese interior y apoyamos ese proceso de autoaprendizaje y autogestión del aprendizaje ese muchacho aprende eso así pero cuántas personas que me han pasado por mis cursos o por mi oficina me hablan con dolor de muchas cosas y cómo tenemos que sanar ese dolor es que ese dolor no es natural para llegar al proceso de aprendizaje uno no tiene por qué aprender con esa circunstancia uno debería llegar y poder confrontar cosas en estas evaluaciones que les acabo de contar yo no tengo que entrar a la intimidad de nadie no tengo por qué entrar a la intimidad de nadie no tengo derecho a entrar allá pero detecto simplemente cosas en las que un estudiante me dice sus colores preferidos son negro blanco y gris y digo vamos a aclarar dos cosas yo no voy a hablar de pinturas no hablemos de pinturas pero el negro no es un color desde la física se chupó toda la longitud de onda o sea no hay luz el blanco es toda la luz concentrada ahí y el gris veo que entre el negro y el blanco el gris es como una transición entre los dos entonces voy a usar mi intuición femenina y voy a decir lo negro es una cosa que tenés por allá guardada oculta tapada que no dejas ver y el negro es tu mejor mecanismo te estás afiliando a la no proyección de nada a no emitir si vos amas el negro pero lo amas desde donde lo amas entonces conversemos sobre ese color le digo por qué por qué no hablamos del azul vos no tenés momentos azules momentos tranquilos o momentos amarillos donde vos tenés una energía tenaz o un color a dónde está tu color rojo porque yo creo que casi todos los seres humanos tenemos un rojo súper apasionado ¿cierto? ¿dónde está? ¿dónde están esos colores? el verde ¿dónde está tu yo más natural y más vegetal posible? ¿cómo que negro? yo lo que estoy viendo es vos tenés ahí ahí están todos los colores pero al mismo tiempo no están todos los colores le digo estoy suficientemente viejo para que me trates de engañar con esas historias contame de verdad ¿qué está pasando aquí? no Juan si tenés razón imagínate que papá ahí empiezan como a contar cositas sin yo inmiscuirme demasiado pero ese test genera una cosa muy especial y es yo dejo de ser el profesor que transmite información a ser un profesor que empieza a ayudar a liberar hubo una niña por ejemplo que decía que nunca abrazaba nunca abrazaba y resulta que después de que se terminó ya eran las 9 de la noche del viernes cuando me dijo ya salía y se devolvió cuando me vio pasar por ahí me dijo ¿te puedo abrazar? o sea ese conversar ese conversar había puesto a punto a ese muchacho y yo pienso que la labor por lo menos la labor mía no es transmitir información yo los puedo remitir a la enciclopedia británica a Google a millones de lugares donde está todo el conocimiento la pregunta mía es yo tengo que convertirme más en un docente más bien en un profesor que no profesa ¿si me entienden? un profesor que no profesa discursos para que el otro los aprenda tal cual yo los profeso sino un profesor que se sitúa a la altura de los ojos del estudiante y permite que el estudiante y yo construyamos un diálogo sobre que intereses tenés que podemos hacer a donde más podemos llegar que en que te puedo ayudar que quienes que personas tienen los recursos donde en que máquinas podemos hacer esto o aquello a que horas podemos participar cooperativamente en el aprendizaje cooperativamente yo debo cooperar yo me tengo que meter al taller con los estudiantes y me mantengo allá trato de no estar en la oficina el mayor tiempo posible es decir creo que no es un lugar sano que un profesor se pase la mayor parte del tiempo en su propia oficina debería haber un sensor en la universidad que detecte que profesores permanecen más de dos o tres horas en su propia oficina para que haya algo en la silla que los catapulta y los lanza por la ventana o alguna cosa para que ¿dónde debemos estar nosotros? ¿dónde están los estudiantes? ¿dónde están los estudiantes? preguntándose por cosas fundamentales y tratando de resolver las conjeturas de su propia existencia entonces yo creo que estamos en el lugar de analizar el aprendizaje desde órbitas completamente nuevas casi que las universidades deberían convertirse como en espacios un poco lo que está pasando en AFIP me gusta mucho son espacios Alberto el decano creo que ha hecho una visión para eso descomunal mirar por ejemplo que el edificio de ingeniería es un edificio de los estudiantes para los estudiantes no falta y no que en el piso cuarto haya mesas de billar vendan cerveza haya no sé colchones y colchonetas y haya no sé bolos quién sabe qué montones de cosas para que ellos vayan y más bien cuando estén jugando billar el profesor de física esté allá diciendo usted sabe la física cómo explica las cuatro bandas y pueda dar una demostración de todos los fenómenos y venga vamos aquí a este computador que está aquí al lado y hagamos la modelación ¿cierto? entonces es como como que pensamos que como eso es juego como eso es pérdida de tiempo como eso son millones de cosas tenemos eso es un mundo de los paradigmas del universo creativo eso es lo que tenemos que desbaratar y es si tenemos no hay espacio no hay espacio sobre la tierra en donde no haya un proceso de aprendizaje en estos días en Medellín mostraron algo que me pareció fascinante un señor que vive por aquí por la presidenta que era biólogo ya jubilado de la Universidad de Antioquia salió a caminar por la quebrada con unas botas hasta aquí con instrumentos y cosas mostrando el ecosistema tan maravilloso que hay en esa quebrada que todavía hay unos pececitos que limpian las piedras son los únicos habitantes creo que tienen eso ahí pero al menos hay vida y el tipo estaba volviendo eso un aula la quebrada de la presidenta era un aula entonces vos decís que lugar del planeta no es un centro de informática hoy que lugar del planeta no es un problema de matemáticas de cálculo de ingeniería de física cualquier lugar es el lugar en donde uno puede yo me soñaría yo amo la física y me parece una cosa deslumbrante uno poder sentarse y coger un árbol y hablar de la física del árbol porque esas ramas están así y como se sostienen en ese voladizo tan descomunal y el profesor hablando de momentum y explicando y el muchachito calgado de la rama y el profesor diciendo mire precisamente y haciendo toda la vivencia para que el niño viva en el cuerpo el conocimiento si el conocimiento no se vive en el cuerpo no conozco formas de conocer Humberto Maturana tiene un libro y tiene muchos temas sobre la biología del conocimiento es eso como si uno dijera no hable del amor vívalo involúcrese hágalo para que entienda eso eso como funciona no teorice me acuerdo que en bachillerato no, menos de bachillerato yo estaba en el segundo bachillerato cuando era una niña que vivía ahí cerca de mi casa que me parecía hermosísima leyendo un libro de Eric Fromm sobre el amor la primera sospecha yo creo que es Fernando González me ayudó como a abrir los ojos un poco en esa filosofía de confrontar ese estatus quo de decir no es eso no es leer no es leer vívalo involúcrese perfecciónelo vuélvalo un oficio vuélvalo un arte creo que el libro se llama el arte de amar ¿cierto que sí? vuélvalo un arte como todos como el tipo que se pone a cocinar a cocinar o la niña que se pone a cocinar y lo vuelve un arte la señora que cogía los hilos y juega con los hilos y hace unos telares y unos nudos y un millón de cosas maravillosas lo vuelve un arte así como Pablo Neruda cogía las palabras y las volvió un arte ¿cierto? entonces es como como cada cosa uno tiene que coger eso que que habita y volverlo un arte entonces ¿dónde queda el aula? en cualquier parte existe el profesor y el estudiante son categorías creadas por la cultura el mejor maestro el mejor maestro es su propia su propia búsqueda del sentido de la existencia su propio maestro es hacerse cargo de sí mismo no entregarse a la no entregarse a la necesidad de como a la validación del otro en estas encuestas en estas entrevistas y en este proceso que hice con estos estudiantes de la línea de énfasis había detectado por ejemplo gente que no quería correr riesgos había una pregunta que decía si una persona le pide hacer algo que no le gusta a usted lo hace inmediatamente le dice que no o le dice que más tarde ta 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 había personas que respondían lo hago inmediatamente aunque no me guste yo decía por favor pues diga pues el papá y la mamá decirle papi en 20 minutos con mucho gusto te ayudo porque es que hay que entender que la mente humana imagínate una persona está en ese momento en una en un nivel de profundidad sobre su reflexión sobre su emoción sobre su pensamiento digamos que está componiendo una canción está en ese momento en ese momento de inspiración donde uno yo las hice durante muchos muchos años y si yo hubiera estado en ese momento metido en ese momento de composición Juan Diego vení que para que me ayudes a cargar este mueble a pasarlo ya voy ya voy no ya esa canción chao es decir esa canción chao porque porque esa canción esa canción nace como cuando una mujer está de parto el muchachito asomó la cabeza no 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 vení ayúdame a sacudir tal cosa y el muchachito con la cabeza afuera y la señora no es que estoy ocupada no no ya es ya hay procesos que hay que hay procesos que se empiezan y se tienen que terminar los estudiantes yo no me alcanzo a imaginar los estudiantes en que procesos se están pasando que uno muchas veces no los deja terminar entonces yo pienso que yo en este momento estoy cambiando haciendo una revolución total en mi propio proceso de docencia porque lo que lo que digo es yo me debo al estudiante él me él me traza todo yo antes estaba adelante y ellos atrás y paulatinamente eso se ha ido después terminé metido con ellos y cuando estaba metido con ellos ya después es más en el año dos mil y pico me senté con muchos estudiantes a diseñar el curso yo venga sentémonos vamos a hacer un conversatorio éramos como diez o doce personas diseñemos este curso yo tengo estas ideas ustedes que tienen ah no Juan y hacemos esto y hacemos lo demás ya listo perfecto venga los involucré a diseñar el curso de historia de la tecnología cada uno uno terminó haciendo lo que le dio la gana y aprendiendo sobre lo que quiso aprender y armando los temas que quiso armar investigando sobre lo que lo que le parecía relevante y yo creo que uno darle la oportunidad a una persona para que tome su liderazgo en lo que quiera aprender eso ya es una innovación pedagógica porque yo creo que hoy todavía hay profesores que no se pueden imaginar su vida docente si no están parados al lado del tablero dictando toda toda la información que han acumulado durante toda su vida y yo creo que yo creo que los tiempos son otros los muchachos son otros las tecnologías están jugando unos roles completamente nuevos yo no dudo que Google sepa más que yo eso lo tengo suplamente claro creo que el pensar y el hacer se tienen tienen que habitar para que construyan experiencias creo que hay que hay que evitar que los estudiantes lleguen al problema sin estar preparados muchos muchachos están llegando muy mal preparados para muchas cosas y yo creo que la vida la vida es más simple de lo que nosotros podemos armar en nuestro discurso es muy simple es una relación de querernos conversar desarrollar ideas y proyectos apoyar iniciativas buscar recursos y salir y dejar que las personas hagan su tránsito hagan su tránsito lo mejor que puedan no porque lo tienen que hacer sino porque lo quieren hacer cualquier cosa que hagan la hagan muy bien muy bien impecable yo admiro tanto como esos relojeros suizos en que el reloj ya está inventado digamos ya se sabe como es la perfección del tiempo y toda esa historia pero ese placer de una persona pulir una pieza hacer un molde de microinyección muy sofisticado escoger un material preciso creo que esta universidad tiene una infraestructura fascinante Luis Fernando Patiño tiene una colección de materiales que yo creo que no ha pasado el 5% de la universidad por la colección de material connection que se trajo Luis de Nueva York que es una son son paradojas son paradojas loquísimas yo te aseguro que muchas personas en este momento prefieren tener un Mac un portátil Apple de esos super no sé qué en lugar de adquirir como un conocimiento profundo bello coherente íntimo que nazca que esté conectado con la raíz más profunda de sí mismo la razón por la que está aquí existiendo viviendo haciendo cosas si me entienden en lugar de tener la ropa los muebles los millones de accesorios y de cosas banales que dentro de unos años van a estar obsoletas es disfrutar de eso ir allá y decir hombre tu problema es con que en la existencia yo necesito que la existencia me dé una armonía alrededor de la música listo metas en la música viva la música entienda la física de la música entienda todos los músicos todas las canciones todo lo que quiera pero vuélvase el maestro en eso y arme su proyecto de vida ayer nomás entró un estudiante en mi oficina y me dijo Juan te quiero mostrar una cosa yo hago collage digitales y yo super dije que será esto que será collage digital no tenía ni idea yo hice collage chiquito dañé todas las revistas que pude porque me las encargaron en el colegio pero yo no sabía que era un collage digital y empieza este muchacho y me dice venga yo le muestro en la página de facebook lo que tengo lo hago de hobby cuando tengo tiempo me empezó a mostrar unas cosas absolutamente extraordinarias ese muchacho ese muchacho es un talento brutal espectacular eso unas unas imágenes había un collage como con periódicos sobre la vida de Marilyn Monroe y pedazos de periódicos en inglés sobre que murió que hizo el concierto el amor con no sé quién papapapa y la imagen de ella como en el centro una imagen bellísima y le pintó un chicle le pegó un chicle como en la boca así todo es blanco y negro y ella con el chicle rosado en los labios y dos veces y vos creaste esa imagen sí claro de pedazos de pedacitos de cosas recortando jugando yo no sé con qué lo hace yo le digo vos deberías vivir de eso pues él dice es que aquí está mi vida yo me sueño montar un almacén o vender los cuadros grandes impresos de un collage digital dedíquese a eso me mostró la cantidad de imágenes que yo decía no puedo creer esto es para que lo esté haciendo un tipo en Nueva York o en Hong Kong o en París ese muchacho tiene un talento brutal y lo triste es que es una persona que está haciendo su talento como por los rinconcitos como escalando una pared empinadísima porque tiene que hacer un esfuerzo excepcional para hacerlo en los pequeños raticos que los profesores le damos libre eso lo debería ver en física eso lo debería ver en en ingeniería económica él debería él debería meter ese proyecto dentro de todos los demás espacios él debería potenciar eso y debería volverlo también parte de su proyecto de vida él lo quiere volver un proyecto de vida me parece que lo más justo es que las personas vivan de lo que le gusta hacer creo que Steve Jobs vivió de lo que le gustaba hacer creo que Einstein también creo que Leonardo lo hizo y lo hizo mediocremente contrariamente con lo que piensa mucha gente que dicen que Leonardo pues era pues lo hizo muy bien pero pero era un desordenado era un era un loco que zapoteaba allí 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 dejó millones de cosas empezadas pero él estaba detrás de eso y él logró tener mecenas y gente que le alcahueteó sus proyectos de vida entonces yo creo que es 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 caminar ese camino que los estudiantes nosotros les ayudemos a a caminar un camino no a tener que caminar eh un camino en el que la sociedad les está enviando discursos usted tiene que ser exitoso usted tiene que ser innovador usted tiene que hacer esto usted tiene que hacer aquello ya lo dije la vez pasada creo que las personas eh que hacen muchos talleres de creatividad nunca llegan a ser innovadoras y hay muchas personas que nunca hacen talleres de creatividad y hacen innovación permanentemente permanentemente y eso es una forma es una forma de realización del yo individual todos tenemos ese yo y ese yo lo sacamos Luis y yo por ejemplo trabajamos permanentemente como en la innovación académica en la innovación docente como tratar de profundizar en en este tema en el que nosotros estamos involucrados Luis y yo no vamos a decir ay no hagamos nuevos materiales no es que no ese no es el tema el tema es como coger los conocimientos y ponerlos de unas maneras completamente nuevas para que los estudiantes habiten habiten un una pregunta interior y nosotros seamos unos puentes por los que el muchacho transita y logra su cometido su realización nosotros ayudamos a que las personas se realicen esa es nuestra realización nos realizamos a través de ayudar a realizar a otros y nosotros tenemos que pagar precios pero precios profundos sobre ese proceso de realización precios profundos es dejar de exhibir el ego y el y el yo académico en aras de bajar el acento y permitir que el ego del muchacho se expanda un poco para que el trate de encontrar ese lugar en la existencia con todas las tecnologías y todas las cosas posibles voy a terminar hablando un poco de este asunto del problema ya hice como la esta fue la introducción creo que creo que fui lo más breve posible en esta introducción les queda claro la introducción podrían sacar un resumen de lo que quise decir en la introducción más o menos bueno entonces si ya quedamos claros en eso para mí hay dos asuntos que son muy complejos dentro del ámbito académico y es el asunto del problema y el asunto de las soluciones los estudiantes decimos que a los estudiantes les planteamos problemas problemas de álgebra problemas de matemáticas problemas de ingeniería problemas sociales problemas de cualquier tipo yo si me disculpan voy a tratar de explicar mi posición hoy respecto a esta diapositiva que la hice hace varios meses y es yo ya no creo en los problemas quiero explicarlo quiero hablar de la subjetividad del problema un profesor pone unos problemas digamos de de que será no sé de una máquina el problema de cómo resolver un montacargas el profesor ya sabe cómo se resuelve el montacargas él no tiene problemas pero el estudiante tiene problemas el problema de cómo entender todos los conceptos y todos los mecanismos los materiales los cálculos y una serie de tomas de decisiones para poder situarse en eso y poder solucionar el problema es lo que llamamos un aprendizaje por problemas basado en problemas o basado en proyectos lo que podemos ver ahí es que hay una persona que es un novato en el enfrentarse a esa situación y hay una persona experta que ya se ha enfrentado muchas veces a esa situación porque digo que yo ya no estoy interesado en el asunto o no me parece que el asunto sea de problema o solución porque yo mismo me he estado involucrando en el asunto de de que yo solamente vivo un poco con sé lo que sé hago lo que hago digo lo que digo siento lo que siento pienso lo que pienso y no tengo en este momento no tengo ningún problema en no entender un montacargas es más si me ponen un problema entre comillas por ejemplo digamos que hablar de esto pueda ser tenido o considerado como el problema de hablar de la creatividad en el aula de clase o de la innovación en el aula de clase o de o de las experiencias del aprendizaje o como lo queramos llamar yo en este momento yo estoy hablando por mí exclusivamente me estoy marginando de las situaciones en las que ustedes se encuentren yo no habito un problema yo simplemente habito el estar en la situación en la que estoy yo en este momento no tengo una situación ideal cuando yo tengo un problema tengo una situación ideal que es la solución si me entienden un poco a lo que me refiero el problema el problema es como como si la la zona ideal está allá cuando encuentro la solución y el problema es aquello en lo que yo debo hacer una inmersión y pasar por todas esas circunstancias toda esa incertidumbre todas esas conjeturas todo eso que llamo aprender para llegar a la solución en este momento no habito esa esa circunstancia la habité la habité por muchos años en este momento no la habito habito otro tipo de circunstancias no ni siquiera me siento ni siquiera siento la noción de problema o la noción de solución no me siento obligado en mi vivir en que yo tenga que meterme en problemas para hallar soluciones no me interesan ni los problemas ni las soluciones me tiene sin cuidado los problemas de la humanidad yo no tengo que resolver los problemas de la humanidad me tiene sin cuidado el problema de las especies que se están extinguiendo yo no voy a resolver el problema de las especies yo hago lo que puedo en mi zona de influencia que es relativamente pequeña si veo un animal herido pues trato de de ir tengo toda ya tengo toda la compasión de la que puedo ser capaz para tratar de que las cosas estén lo mejor posible pero no tengo dogmas en las que tengo que solucionar cosas no tengo que solucionar el problema de los demás no tengo que solucionar los problemas de los estudiantes creo que converso con ellos construyo con ellos reflexiones sobre que ellos se hagan cargo de ellos mismos yo no les voy a enseñar nada yo les ayudo a aprender como mencionaba Heidegger yo quiero ayudarles a aprender pero yo no estoy obligado si él me dice Juan no quiero aprender quiero conversar con vos tomame un café lo que quieras pero no quiero aprender nada de vos estoy en desacuerdo con todo lo que vos digas maravilloso si tomemos un café y conversemos no tengo problema en que no no tengo que cambiar a nadie no tengo no tengo expectativas sobre que los demás sean de una manera o de la otra ni que el mundo sea de una manera o de la otra luego quiero que quede muy claro que cuando voy a hablar de este problema o del concepto del problema y el asunto de soluciones voy a seguir hablando un poco del asunto de que es un problema puedo podría decir en términos de mi propio pasado hace un tiempo que el problema es algo en el interior de un humano en el que no comprendemos no entendemos no entendemos en el que no sé si sufrimos exactamente no sé si sufrimos puede haber gente que sufre creo que hay gente que sufre situaciones que vienen del medio o situaciones que están en mi propio en mi propio interior en las cuales siento como que como que sintiera que entre mi subjetividad y la objetividad hay un conflicto y ese conflicto es lo que yo llamaría problema si me captan esa situación yo en este momento no la siento ya no me interesa yo ya no estoy en ese lugar si yo ya no tengo nada que ver con esa yo ya no estoy peleando con el mundo yo en este momento no tengo no tengo armas de ninguna clase no me tengo que defender casi que mi mejor defensa es como Gandhi no pelear ¿cierto? luego por no pelear ya no tengo problemas ni tengo que recurrir a argumentar el problema o la o la solución un conflicto ¿qué es un conflicto? ¿qué es el problema que percibimos como conflicto? o que experimentamos al decir siento esto o aquello yo estoy seguro que ustedes pueden estar pensando que que es muy loco que a mi se me ocurra decir que yo ya no habito los problemas ni las soluciones y ustedes dicen pues que si es que este man está loco claro que existen los problemas pues me lo dice a mi en este momento que tengo uno me va a decir lo tengo aquí es que es más casi que lo puedo sacar de mi y mostrárselo para que se dé cuenta que es un problema yo les creo les creo porque yo también veía las cosas exactamente igual es como a mi me pasa como una señora que alguna vez vio un arte abstracto y se paró y dijo ay que cosa tan ridícula eso lo hace un muchacho chiquito pero ella se metió a clases de arte y de pronto terminó involucrada en el arte abstracto y sufriendo el asunto de vaya vaya hágale tire colores y formas y cosas y monte un cuento en ese lienzo a ver si si es capaz para que vea que en realidad si hay un problema y el problema si existe entonces las cosas dependen de muchos factores Luis y yo hemos hablado mucho hay unas cosas del budismo zen que es muy especial y es el asunto del deseo si uno desea una cosa con mucha profundidad yo creo que la palabra ansia deseo genera esa otra patología que llama ansiedad pasa de ser una ansia como rica como un deseo placentero como ay que rico ansío tal cosa y después se vuelve un problema patológico porque el deseo se vuelve un gran problema uno puede ser capaz de entrar a un gran problema consigo mismo a través del deseo de querer desearlo todo y es parte de esta situación el problema es un asunto tan brutalmente así metido en la mente humana y en el alma humana en el espíritu humano en las emociones humanas que efectivamente hay que mirar ese lugar por eso digo yo en los estudiantes yo lo que quisiera hacer es más penetrar con los muchachos en desglosar esa situación porque sé que yo ya no habito ese problema no me interesa habitarlo tomé unas decisiones sobre mi vida pero sé que ellos si lo habitan y hay que ayudarles a ellos a sanar ese proceso porque ¿qué es una solución? ¿en qué estamos diciendo que es una solución? cuando vos decís deseo algo tecnológico y no lo puedes tener porque sabes que es muy costoso y de pronto cualquier día te levantas y en un acto pero muy sano un acto sin heridas y sin dolores de ninguna clase vos decís ve yo ya no a mí ya no me interesa eso yo ya no quiero tener ese super ese super aparato no no estoy tan feliz con mi libretica de apuntes y con mis cosas y más bien no tengo que estar conectado todo el tiempo y no que cuando vaya a mi oficina o cuando vaya a un café o cuando abra el ipad o cuando tal cosa me conecto miro porque estás alterando el deseo que tenías de esa tecnología sobre tu calidad de vida cuando pones tu calidad de vida y el otro cambia de nivel tu calidad de vida se vuelve más importante y el otro pierde importancia y eso sucede en tu interior luego aquí había un problema y aquí hay una solución cuando esa persona que querías tanto se fue estabas con ella y ella te dejó quedaste deshecho ¿cierto? pero cuando de pronto decís no sabes qué descubrí que el amor también es dejar ir que rico pues no hay problema si estamos vea cuento los minutos mientras estamos juntos si no le deseo lo mejor pero con todo el amor del mundo sin rencor de ninguna clase tenías un problema y la solución estaba para oculta cambiaste las cosas y lo que era un problema se volvió una solución y sanas tu corazón y sanas tu vida y sanas tus cosas entonces hay una hay una cosa que se vuelve un elemento satisfactor algo algo me produjo el placer me compensó yo por ejemplo en este momento siento un profundo placer ayudándole a los estudiantes a lograr lo que ellos puedan lograr no lo que yo espero que logren que lo hemos hablado Luis y yo muchas veces yo estuve en la posición en la que sufría pero sufría en carne propia yo me flagelaba todos los días porque no lograba ver en los estudiantes el resultado que yo quería que lograran ahora ya hago doy todo de mi para que ellos logren llegar a su máximo nivel ellos mismos lográndolo y estando al lado y apoyándolos en cuanta cosa sea necesaria para hacerlo pero ya no habito la angustia ya no sufro por eso llegue donde llegue hasta donde mejor pueda y le doy tiempo entréguelo mañana pero entréguelo muy bien entréguelo dentro de tres semanas pero entréguelo muy bien hecho a mi no me importa yo no voy a regirme por los horarios y las normas de tiene que entregarse tal día a tal hora no yo lo que me interesa es que usted sea muy bueno de muy buena calidad un ser humano impecable entonces quería como dejar como síntesis un poco el rol del docente en términos de si queremos que los estudiantes todos sean de cinco si queremos que todos los estudiantes sean de cinco que tendríamos que hacer para lograrlo porque no es un problema del profesor es un problema del estudiante y del profesor es un problema de uno no es que el profesor le deje al estudiante usted es el que tiene que sacar cinco es que los dos tenemos que sacar cinco y si los estudiantes sacan tres yo también estoy sacando tres algo estoy dejando de hacer bien no hay nada más fascinante que los estudiantes les vaya muy bien y ese es un compromiso que nosotros tenemos que hacer no con la institución yo yo no me siento que obligado que Eafit me esté exigiendo que mis estudiantes tienen que sacar cinco yo me veo como un sujeto en esta cultura en esta sociedad en la que yo digo los japoneses son los mejores bachilleres los finlandeses son los mejores bachilleres los coreanos los surcoreanos son extraordinariamente buenos estudiantes comprometidos los chinos están estudiando millones de cosas y son buenos en artes marciales buenos en música buenos en matemáticas buenos en no sé qué y yo sé que la cultura está presionando muchas cosas pero también se están cambiando muchas cosas y yo creo que nosotros como cultura tenemos que buscar el 5 como cultura pero en todos los en todos los lugares de la ciudad del departamento en de todas las maneras en todos los campos del conocimiento es decir tenemos que configurar una sociedad donde tenemos que cambiar muchos sistemas de valores donde tenemos que cambiar muchas formas de pensar muchas formas de interactuar unos con otros son cambios tan profundos son cambios tan profundos que lo que yo quiero hacer en mi trabajo docente y en mi experimentación sobre ser muy creativo en el aula de clase o ni siquiera realmente no es creativo en el aula de clase ser creativo en mi relación con mis estudiantes es centrarme en ellos mire que la universidad dice centrado en el estudiante centrado en el estudiante es que usted diga y yo le ayudo diga que es métase al alma del estudiante y y ayude a sacar el potencial que hay ayude a eliminar las tristezas la baja autoestima que tienen muchísimos muchísimos este test me ha permitido identificar problemas gravísimos de autoestima inseguridades en millones de cosas miedos que hay que eliminarlos intolerancia no sé millones de cosas que a mi no me importa si nos toman una vida lograrlas pero que nos gastemos la vida mejorando esos cambiando esos momentos de infancia y de adolescencia para que podamos tener un resto de vida hallando la armonía hallando la perfección hallando la 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 felicidad tan simple como que aprender es buscar la felicidad eso para mi sería como la conclusión de todo esto inquietudes ustedes acá si tenemos una a través de Ana María que nos estaba viendo por el canal en vivo que no puedo asistir y devolvimos un poquito como a la parte de la introducción preguntaba cómo aplicar estos conceptos e ideas a áreas del conocimiento como los negocios ¿cuál de todos los conceptos sería? por Dios casi que todos los de la introducción veamos a ver por dónde cogemos la pregunta como fui tan breve en la introducción no sé voy a intentar hacer un acto telepático con Ana María a ver en el área de administración de negocios de negocios es que el problema no es de contexto no es que en derecho en administración en medicina o en cualquier área del conocimiento cualquier campo es posible que haya ciertos modus operandi de cada disciplina no tengo ninguna duda de que todo eso hay que hacerlo pero creo que si voy a tratar de buscar la letra menuda de lo que dice Ana María en esa pregunta tan general mirar qué paradigmas están instalados en ese territorio para mí paradigmas es como todos los elementos que la tradición ha puesto sobre un escenario sobre una superficie hagamos esta analogía hagamos esta analogía porque quiero que me entiendan bien ese punto yo quiero que imaginen una superficie una mesa una mesa del tamaño de un aula una mesa del tamaño de un aula blanca completamente blanca y gigantesca ok ese es el escenario de los negocios y uno quiere ser docente o es docente en el mundo de la administración la estrategia las finanzas todo ese todo ese mundo y vamos a empezar a encontrar que la tradición empieza a mostrar cosas es que las negociaciones se hacen del modelo de Harvard por ejemplo o que la teoría del liderazgo lo manejan Porter y fulano y no sé quién sobre esto Schumpeter trabaja sobre la innovación en tales principios la psicología habla sobre tales otras cosas la economía sobre no sé qué y bueno CTG entonces esa mesa termina llena de pilares y elementos que así es como se han hecho tradicionalmente ¿cierto? o así es por lo menos como uno como docente los explica a los estudiantes o a los empresarios o a los aprendices de empresarios a lo que quieras que está en ese lugar esa es una forma de construir los discursos sobre esa mesa la pregunta es ella ella que quiere construir ella que cree que puede cambiar en ese paradigma o en esa manera tradicional en que se llevan a cabo las clases de administración y de negocios que son más o menos del mismo formato casi de generación en generación busquemos una analogía la estadística se tiene que enseñar de una única manera esa es una pregunta la estadística se tiene que explicar en un salón y de una cierta forma o yo podría desarrollar un modelo de analogía es decir cómo explicar cosas muy complejas de manera muy simple para que las mentes de las personas pudieran hacer una transferencia de información al lugar de la simplicidad a la complejidad ¿cierto? donde la estadística la podamos poner por ejemplo todas las poblaciones cómo son esas mediciones poblacionales como podemos desarrollar más en ese punto claro entonces uno poder decir qué tengo que hacer para hacer hallar esa media y cómo poder abordar el problema cómo poder transferir esa información y poder coger estas fórmulas y estas ecuaciones y hacerlas de una manera muy llana sacarlos del aula y decir vámonos para un hormiguero para un hormiguero y vamos a crear o les pedimos el primer día a uno muchachos vamos a encerrar en este vidrio un montón de hormigas y aquí va a estar la comida aquí tal cosa y sobre ese universo vamos a poner otros insectos y otras cosas y vamos a mirar cómo se comporta esa población y vamos a mirar cómo funciona vamos a mirar en la biología la biología cómo nos cuenta el modelo estadístico y vamos a hacer o vamos a cogerlo con el clima o vamos a cogerlo con un arrecife de coral o vamos a cogerlo con millones de ejemplos pero vamos a sacarlos para que cuando ellos digan vi dónde estabas tan empantanado y lleno de picaduras y de cosas no, estabas tirando estadística pero es porque estaba viviendo la estadística no estaba comprendiendo solamente la estadística no es un asunto de sentarse en un salón y mirar la media la mediana una cosa y la otra ta 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 es cómo cómo crear cómo hacer me acuerdo que alguna vez leí que a los jóvenes norteamericanos en un experimento que hicieron les dieron una plata como decir a unas parejas de novios les dieron una plata para que vivieran en la universidad y les daban esta habitación ellos vivían ahí y les daban un dinero para que vivieran cada mes tenían que comprar su ropa comprar detergente para lavarla hacer esto es decir les dieron condiciones de matrimonio para que ellos supieran administrar el dinero o sea ellos vivían un semestre a punta de tener que hacer actividades y cosas de manera que en los seis meses ellos decían ay María el matrimonio es muy tenaz la vida en pareja es muy compleja el gastar el ahorrar entre los dos vayan a mercar y el uno dice no yo quiero comer esto y la otra no yo hay que acuérdese que no sé qué y cómo los conflictos a través de lo económico a través de la convivencia a través de todas las cosas se aprenden entonces yo creo que hay muchos modos de poder hacer trabajo didáctico en el aula y marcos generales de pedagogía en cualquier campo disciplinar independiente en el que uno esté involucrado yo diría que los negocios es apenas uno de esos de esos mundos eso que dijiste pues que pronto ayuda a resolverle el problema a esta chica de negocios Ana María vos sabes que yo he sido un digamos un medio discípulo ahí pequeñito porque no he hecho un gran cambio pues en la parte de la enseñanza de los materiales y yo siempre cuando hablo con los ingenieros que explican materiales dicen que la única manera de explicar los materiales es pues dar una clase magistral remitir a unos textos que están escritos por un grupo de personas que pues son muy inteligentes y han hablado de eso desde desde las ecuaciones y desde una manera todos se copian a sí mismos entonces es imposible encontrar una explicación diferente de un tema por decir algo de cómo está constituido un cerámico la introducción de todos los libros empieza igual y al final pues uno se queda con la misma duda porque uno no entendió nunca o pretendió entender y no cuando uno habla de una manera diferente de explicar cómo está constituido por ejemplo un material todos los ingenieros o los compañeros de uno le dicen a uno que eso no se puede hacer entonces el ejemplo la metáfora que estás dando de la población y la estadística que entre otras cosas para todo el mundo estudiar estadística es lo peor es asqueroso entonces esas hay maneras de hacerlo yo me acuerdo de una clase en la que en la que yo pienso que a uno le entra como un espíritu y uno uno se deja como poseer yo no sé yo me acuerdo de una clase que yo vi hace varios años ya sobre materiales y me llevé unos peluches para explicar las pues como los papeles del electrón el protón y el neutrón en un átomo y como ese átomo forma una molécula y como esa molécula forma un material y metería al piso con los estudiantes y saqué todos los peluches y terminé sudando muerto del calor porque ese alumno tenía aire acondicionado eso fue pues una locura yo salí a la clase sin saber si ellos si habían entendido o no habían entendido pero después Marcela una compañera de clase de trabajo perdón me contó que los estudiantes habían llegado a la oficina de ella muy excitados como como muy acelerados que porque habían salido de mi clase y que yo les había explicado como estaba constituido un átomo lo particular es que uno esas cosas se le olvidan entonces uno no vuelve a repetir la clase de la misma manera uno vuelve y se pega el tablero uno deja que los estudiantes estén filados como que estudiaban en un ejército y aquí conecto lo que iba a decir antes pues con lo de la chica es que Juan te agradezco mucho porque volviste y me diste como energía como que me emprendiste unas cosas en la cabeza que yo tenía como un poquito apagadas y una mitad que se le disparen yo me iba a salir de la conferencia para otra conferencia y decidí no salirme precisamente por el discurso y tú sabes pues que que te admiro mucho y que somos compañeros de trabajo hemos compartido pues este como este asunto de querer que los estudiantes aprendan y no pararse uno a contar una historia y ya y me entristece un poco ver que somos tan poquitos aquí y que esta conferencia debería estar en un auditorio y que casi que habría que amarrar a todos los profesores con una soga y llevarlos allá para que te oigan porque porque de verdad porque porque no no es lo que tú estás diciendo o sea no es que tú lo estés diciendo el cuento no es admirar a Juan Diego Ramos a través de ti está hablando el universo la fuerza expansiva del universo que te está ayudando a que construyamos y a que las personas sean mejores o sea el punto no es de de subir el subirle el ego a Juan Diego porque Juan Diego no es el dueño del conocimiento yo no digo lo que digo yo es lo que la energía y la vida te ha aportado a vos como ser humano que te ha hecho tan especial y que compartís con los demás entonces a mí me da cierto digo vamos no podemos pesar en el sentido de esta invitación tan amable tan abierta que hace proyecto 50 todo el cuento y los profesores allá sentados en las oficinas muchos muertos de la rabia mucho descargándoles su historia su historia personal a los estudiantes y amargándoles la vida yo pienso que todo eso que decir llega a un punto de origen y es que en la medida en que cada persona es mejor es persona es capaz de ser mejor profesor y es capaz de integrar al estudiante y meterse dentro del estudiante cuando dijiste eso ahora yo hice un dibujito meterse dentro del estudiante y es meterse dentro del estudiante de verdad es meterse en el alma del estudiante eso es tan difícil de hacer Juan los dos lo sabemos pienso que pues mi invitación es que que este asunto se dijera un poquito más yo te entiendo muchas cosas porque obviamente pues yo te he escuchado mucho ha sido mi maestro todos estos años pero yo pienso que necesitamos o por lo menos hablo de ingeniería de diseño de producto no sé si las otras carreras pues desaparecerán o van a morir o que van a hacer los profesores allá pero yo si quisiera que en ingeniería de diseño de producto cogiéramos a nuestros compañeros de trabajo más cercanos que tienen tantos problemas y que los ayudemos a a que se liberen un poquito y a que miren otra manera de hacer las cosas porque pienso que en ingeniería sobre todo necesitamos tanto de eso mi sabático se trata de eso vos lo sabes mi sabático se trata de de que los estudiantes se enamoren de un tema que han odiado siempre y que a través de mí creo que le han cogido un poquito de amor mucho pero pero que yo pienso que todavía me falta mucho trabajo por recorrer cuando veo ese mapa y esas cosas a mí se me ocurren como una cantidad de cosas de hecho este semestre renuncié a materiales no lo quise dictar porque quería coger una perspectiva todo el mundo le parece fascinante pero yo me he dado cuenta de que la gente no aprende vivencialmente lo que tiene que aprender y por eso lo cancelé y es a partir como de las reflexiones que haces entonces el asunto es como darte las gracias y mirar como podemos coger a todos los profesores y dormirlos como con un valio ni que cuando despierten estén aquí y te puedan escuchar bueno no sé hacer como una cosa bien brutal o darles escopulamina en pequeñas dosis para que ellos lleguen aquí y te puedan escuchar Juan porque es que puedan hacer un cambio por dentro puedan hacer un cambio realmente porque en una materia como proyecto que a mí me ha sacado la sangre pues vos sabes y en este momento me paro y digo hombre hay que reconsiderar unas cosas y mejorar otras yo ayer estuve todo el día metido en el taller construyendo con ellos y es lo que decides a los muchachos les da miedo coger un metro o no tienen ganas o están aburridos o la mamá no llegó y ellos no les puedo coger el metro para medir el modelo pues si es que son tantas cosas el ser humano es tan complejo y a la vez tan simple de pronto podríamos como simplificar muchas cosas pero si pienso que este espacio todo el mundo habla de docencia de excelencia de no sé qué y uno pasa por los alumnos de clases yo paso por los salones de clases y veo a los muchachos dibujando un tornillo de hace 50 años en una proyección jarta y aburredora y la gente está jarta la gente está jarta en los salones de clases y es una cosa que es muy importante entonces es más como una invitación para que no nos quedemos aquí los mismos oyéndonos lo mismo no está pasando nada sino que de pronto hacerle como un revolconcito a otras personas que tenemos cercanas y que fuera del aula pasan muchas cosas muy valiosas y pueden pasar pero me estás haciendo acordar de alguna vez un muchacho de ingeniería de diseño llegó y yo había hecho un examen esa mañana y llegó a mi oficina y me dijo yo no pude presentar el examen y le dije yo ¿y qué pasó? me dijo es que terminamos terminé con la novia pues ella me echó ayer y yo no me he podido reponer de esto pues yo estoy y me consta pues porque yo me dicen a mí que me conozco pues el 80% de las pequeñas historias de mis estudiantes y que tengo una relación tan fraternal pues con ellos y yo sabía eso se había dañado y ese muchacho estaba deshecho estaba tan deshecho que le dije bueno era como decir un lunes un martes preséntela el viernes el viernes estuvo conmigo y dijo Juan no soy capaz no soy capaz y se le salían las lágrimas no soy capaz no soy capaz y el tipo estaba aporreado y yo dije tranquilo le doy más tiempo pues le tuve que dar creo que otra semana más para que estuviera más tranquilo y presentara eso y son cosas que uno como docente no le importa y yo pienso que si no nos volvemos a centrar en el ser humano esta sociedad no es una sociedad de profesores y alumnos es una sociedad de personas de personas con dificultades personas con millones de cosas y ahí es donde tenemos que situar la solución de todas las cosas yo creo que si si nos vemos en ese umbral esta sociedad esta la sociedad nuestra que en la que estamos que tiene tantos problemas tan brutales no trabajamos en poder nivelar nivelar esa circunstancia yo no sé donde vamos a llegar profesor Juan Diego yo tengo una pregunta viendo los ejemplos que hacen de las clases y las hormigas y los peluches y me surge si de pronto será un problema de tiempo el hecho de pensar en hacer las clases de una manera diferente para llegar con el conocimiento de alguna manera diferente a los estudiantes y entonces como no tenemos tiempo de pensar en nuevas ideas volvemos a esa clase magistral o si es cuestión más como de ganas simplemente no queremos y yo pues siempre tengo ahí la tiza y el tablero y me remito como a hacer eso yo creo que antes de que respondas porque pues yo estaba con la con una idea patinando en la cabeza hace rato que va por ahí mismo digamos que es una especie de catarsis lo que voy a hacer pues aprovechando el espacio y aprovechando que de pronto expongo algo y ustedes me entienden porque están inmersos en la misma situación o porque están inmersos en un área similar de trabajo que no es lo mismo que yo le cuente a mi amiga ve me pasa esto porque ella no me va a entender claro yo soy una apasionada por la docencia a veces incluso la pareja con la que estoy o mi novio me dicen vos querés más a tus alumnos que a mí yo le digo sí o sea de verdad no duermo pensando en ellos me preocupo que incluso pues ahorita lo que hablabas me da ciertas también como guías porque a veces voy demasiado allá entonces asumir como ese proceso responsabilizarse tampoco es bueno o sea uno tiene que entregar todas sus herramientas pero yo no me puedo responsabilizar de que ellos se responsabilicen por su proceso ¿cuál es mi caso? yo venía siendo docente de la escuela de ingeniería de Antioquia pero estaba dedicada totalmente a las clases y tenía mucho tiempo entonces ahorita la charla me despierta una nostalgia porque recuerdo mis clases antes y los sacaba constantemente al jardín hacíamos picnic hacíamos miles de actividades llego a AFIT soy jefe de pregrado de mercadeo y además tengo varios cursos y no me queda un segundo entonces miro con mucha tristeza lo que eran mis clases antes y lo que son ahora pero también digo o sea hacer un modelo hacer una actividad implica una cantidad de tiempo que no tengo y muchas veces me veo dedicando tiempo de mi descanso en preparar cosas o sea pues en este momento tengo los ojos hinchados de acostarme a la una de la mañana preparando talleres que sean prácticos para que ellos puedan aprender entonces como veo que la charla estuvo muy orientada también como no solamente a una guía de cómo hacerlo en clase sino esto es un espectro mucho más amplio ¿qué opinas? ¿qué pasa ahí? cuando hay tantas responsabilidades y por ejemplo yo sería la primera feliz en estar pendiente de dónde están mis alumnos y encontrármelos en la cafetería y sentármelos pero igual con una responsabilidad como una jefatura de pregrado hay que estar en la oficina ¿qué hacemos ahí? ¿qué hacemos? pues porque de verdad que la charla me despierta un poco de nostalgia de ver lo que podía hacer antes el tiempo que tenía para programar una clase y programar una buena clase o sea programar una buena clase de tres horas es dos días programando la bendita clase que dura tres horas entonces cuando ya no tengo ese lujo de poder hacerlo o sea es como te fue la catarsis psicólogo dime no, no pero es una no, no pero es muy bonita tu reflexión y tu idea porque es ese es el es parte del conflicto en el que estamos inmersos todos los que estamos en la docencia yo pienso que el asunto ahí tienes tocas como dos puntos neurálgicos uno es hasta dónde te involucras en las cosas yo cuando estuve yo estuve con los dos cargos la jefatura de la carrera y la jefatura del departamento simultáneamente durante diez años que yo no logré separar siempre mis funciones como jefe del departamento yo estaba con mis profesores trazando cosas con mis profesores estrategias objetivos lineamientos de decanatura directrices de la universidad y orientando como a mi equipo de trabajo con una regla de juego y en la jefatura del departamento yo mantenía la puerta abierta de par en par para resolver todos los problemas de los estudiantes porque el decano había dicho una frase una vez muy bella que era todo problema que entre por esa puerta sale con una solución y si no salía por teléfono no la lograba resolver salía con el estudiante me iba y resolvía pero vivía en la cafetería en esa época yo creo que pasé años del 99 al 2009 2010 en la cafetería conversando con los estudiantes oyendo yo atendía los casos en la cafetería o donde estuvieran los estudiantes si estaban en el taller si estaban aquí es decir yo todo el tiempo no hice ni buscarlos te digo sinceramente a mi no me interesaba el resto yo tenía una relación con mis profesores en donde yo mi único objetivo era que ellos estuvieran felices tranquilos y estuviéramos haciendo el debido proceso no más pero muchas veces me tocaba hablar con ellos para tranquilizarlos porque también ellos querían cambiar el planeta y yo les decía usted no van a cambiar el planeta usted no tiene que preparar clase prepárese usted esté en la tarea de prepararse como persona como intelectual analice cosas logre cosas de su yo personal no de su yo académico a mi me resbala mucho ese discurso yo quería que ellos estuvieran tranquilos cuando estuvieran hablando con los muchachos hablaran en un tono amoroso en un tono tranquilo y se logró con algunas personas más que con otras pero con los estudiantes si había un contacto permanente de eso yo yo te daría un consejo que puede que no quepa en tu situación pero mi consejo siempre es no perdés no puedes perder tu centro de gravedad vos no podés perder como jefa de mercadeo tu centro de gravedad ni contigo misma porque cuando cuando llegas así como ya ese día deberían aparecer estudiantes que te cojan y te abracen y te digan tranquilo a mi me lo decían mis estudiantes de ingeniería y diseño Juan ¿en qué te podemos ayudar? me decían cuando me veían así como las herramientas del taller la clase no sé qué no tenemos no sé qué cosas listas hay que un conferencista que viene del exterior que hago con él millones de cosas como a la vez vos sabes en el estás en la en la zona de guerra todo el tiempo pero tenés que mantener tu control confiar en tus profesores es el mayor apoyo que vos tenés delegado con ellos muchas cosas y ellos yo por ejemplo nunca fui yo el jefe del departamento o el jefe de la carrera éramos todos en el departamento Luis tuvo responsabilidad ha tenido millones de responsabilidades se ha encargado del SEC es el que ha organizado por ejemplo el material bibliográfico de ingeniería y diseño se lo demos a Luis todo el material de biblioteca todos los estudiantes tienen lo mejor lo más selecto del diseño y la ingeniería en la biblioteca allá están que los usen o no los usen Luis y yo como dice el decano llevamos el caballo al río pero no podemos obligarlo a tomar agua entonces nosotros creamos las condiciones pero hasta hasta donde más podamos o si no si te rompes tú misma por dentro pierdes el lo más preciado de todo este juego uno no puede trabajar en una universidad destruyéndose a sí mismo uno tiene que estar en la universidad construyéndose a sí mismo si tú te construyes ayudas a construir la institución y todos los muchachos que entran y salen y los profesores que entran y salen y nosotros mismos entraremos y saldremos pero nuestra labor es mantener un centro de gravedad sobre sobre nuestra cultura sobre nuestra sociedad sobre nosotros mismos sobre muchas cosas y es una responsabilidad donde tú eres la persona que más hay que cuidar en esta en este lugar yo claro me levantaba y llegaba aquí a las 7 de la mañana y me iba a las 8 de la noche pero pero tenía una familia también en la que yo a veces tenía que llegar muy temprano acompañar a dormir contar un cuento hacer un masaje cocinar hacer esto hacer aquello y tú tienes que jugar todos los juegos es aprender a caminar y comer chicle yo creo que es parte de una lección básica que en la que uno a veces no puede imponer todos los sueños que traes porque a lo mejor tú dices vienes con unas ganas de hacer millones de cosas y lograr millones de propósitos y lo que decía lo que decías ahora de alguien lo decías por ti o por alguien no se te ocurrió a ti porque en ese punto uno puede decir cosas por ejemplo te aseguro que Luis en 15 minutos puede decir todo lo que tiene que decir y uno necesita las 2 horas en las 2 horas él tiene que usar las 2 horas para ampliar y para divagar y para poner las cosas a veces tú dices una cosa en 10 minutos y es más valioso que los otros la otra hora y 45 sirva para meditar o para que se vayan para la cafetería y se queden como oíste me dijeron una cosa tan interesante y ya te habita la pregunta o habita el concepto y quédate ahí yo pienso que ese formato de que las clases tienen que ir de 2 horas de una hora de eso 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 cayó de algún como un meteorito pero no es no es el único camino yo creo mucho creo mucho en la autogestión me hago quemar en la plazoleta de estudiantes por la autogestión y yo le diría a los estudiantes ustedes entren a clase el tiempo en el que el estudiante el que el profesor construya con usted un diálogo donde diga cosas relevantes si no le da una palma ahí tenés el profesor muchas gracias por su comentario no tiene que quedarse en el aula con él las dos horas es inmoral es inmoral va contra los principios de la relación humana más elemental es como un hijo que tenga que entrar con el papá y la mamá todo el día pues porque no dígales dígales cuánto los quiere todo lo que le agradece todo que jamás uno como hijo comprenderá lo que hicieron los padres por uno eso te desborda no tenemos lóbulos en el cerebro no tenemos las 100 mil millones de neuronas no sirven para hacer las operaciones matemáticas que requiere para estimarlas entonces no vale la pena si 5 minutos son suficientes son suficientes yo les pongo a los estudiantes un ejemplo que me parece fascinante cuando me ponen el tema del amor y me dicen Juan es que te tengo que contar algo que imagínate que te doy un rollo y no se que me toca hablar de todos los temas en ingeniería y yo les cuento la historia de Neruda con los versos del capitán cuando Neruda conoció a una que no recuerdo si era como bailarina de ballet o una mujer de teatro o algo en un viaje en tren por Italia y se enamoran y pasan todas las cosas que puede pasar entre un hombre y una mujer en esa cabina del tren y se separan cada uno después llega a su destino y se va para un lado y para el otro y él escribió un montón de cosas hermosas en papelitos y en millones de cosas y ella se quedó con ellos algún día ella no sabía quién era este personaje y sacó los papelitos y se los dio a un editor y el editor le dijo ¿de quién son? y dijo no sé lo conocí como mi capitán entonces son los versos del capitán y ese libro de poemas si algún día lo pueden enojear van a descubrir lo que puede pasar en el amor en fracciones de segundo ¿cuánto puede durar un viaje? en tren y lees ese libro y tú dices el amor puede ser lo que dura un viaje en tren lo que sienten dos seres humanos cuando se encuentran plenamente totalmente en ese momento entonces le digo ¿cuánto necesita el amor para existir? 10 minutos 80 años ¿cuánto? es el problema del tiempo es Einstein ya no lo resolvió es relativo entonces tú puedes mirar el perdón el tiempo de muchas maneras un aporte a eso algunas veces en algunas ocasiones a mí me llaman y me dicen Luis necesitamos un curso de 120 horas sobre sobre la importancia de los materiales en el diseño de los productos y a mí me hacen esa pregunta y me pues me hacen esa petición a mí me provoca tirarme por la ventana por el balcón de mi oficina porque yo les contesto es que yo lo que tengo para contar lo cuento en una hora ¿qué te voy a dar en las 119 horas restantes? en una hora yo te cuento la importancia de los materiales en el diseño del producto lo más esencial lo que necesitas saber lo otro es ganas de de gastarnos horas y plata en una cosa que es innecesaria pues no necesito pues no necesito yo cada vez hablo hablo menos pero quiero que lo que digo sea muy importante como sacar la esencia de las cosas eso es muy difícil porque simplificar ampliarse es pilado pero simplificar y reducir es lo más yo no me imagino pues es que hacer un mapa conceptual de un libro es la de las cosas más barracas que existe porque usted se tiene que sentar a pensar eso es lo más difícil pero cuando ya lo tenés simplificado decís a no pilado es como cuando coges un mamotreto de un estudiante y mirabas un diseño súper complejo y lo reducís a que es un círculo con un palito y ese se coloca con ese palito de la pantalla que te va a detectar cuando vos pasés o sea uno lo ve y uno dice claro obvio hágalo pues es pilado es pilado pensar en el vacío y decir ay que rico una silla que sea giratoria y que tenga una tablita para uno estudiar cuando tú ya la ves hecha ahí vos decís pilado pero cuéntame pues cuántas sillas hay en la historia del diseño que son como esta pues hay una cantidad de cosas horribles y esta que está muy interesante ¿no es cierto? entonces uno si puede uno tiene que aprender como a seleccionar a ser selectivo y a seleccionar en cómo invierte su tiempo con quién invierte su tiempo y qué le dice a la gente para poder hacer las cosas como deben ser eso fue lo que me pasó esa es la crisis que tengo en este momento pedagógica porque yo digo uno se gasta tres horas ¿en qué? en muchas cosas en el hacer o en la calidad del hacer ese es como mi dilema pues en este instante yo pienso que uno en tres horas podría hacer cosas maravillosas una clase magistral de media hora y un taller de una hora y una experiencia en otra parte afuera en otra hora y ahí están las tres horas pero uno cree que tres horas para exponer un tema es muy poquito eso es una cantidad de tiempo impresionante uno necesita todo eso lo que pasa es que tenemos unos tabús en la cultura que son muy difíciles de tumbar y sabes para terminar como en ese punto yo estoy convencido todos los estudiantes tienen tiempos de aprendizaje distintos intereses distintos yo sería muy partidario si alguna vez esta institución y muchas instituciones trabajan más en términos del ritmo de los estudiantes nosotros logramos en el cambio de pensum poner materias de dos meses simplemente decir haga esto en dos meses salga rapidito el muchacho que piensa muy rápido hace cálculo en dos meses el que piensa más despacio hace más un semestre entonces pongamos también asignaturas que el muchacho que ya la vio rápido salió y se fue el que se demoró más tomes el tiempo hay una persona que puede entender cálculo de variables en un año año y medio dos años tomes el tiempo pero entiéndala bien no es ganar la materia es comprender los conceptos lo que está pasando en los principales países del mundo el premio digamos el logro de la ingeniería alemana no es porque ellos están ganando las materias de ingeniería es porque entienden la ingeniería saben que hacer con ella entonces nosotros tenemos que concentrarnos en coger a los estudiantes y decir usted gana cuando comprenda y no debería ganar con tres debería ganar con él con cuatro o con cinco cambiar si afín nos revuelca su propio modelo y su propia estructura vamos a perpetuar muchas cosas que van a ser nocivas para nuestra sociedad entonces yo creo que hay mucho que refinar me gustaría oír tu comentario pues estaba diciendo que esa es una de las grandes preocupaciones mías y que yo me desvivo en clase por transmitirle a los alumnos es que no entregue un trabajo para sacar tres es que hagan algo que valga la pena o sea haga algo que hable de usted cuando me entreguen un trabajo entiendan que eso está hablando de quien es usted entonces es tan importante como eso es tan importante como que lo que uno hace y lo que uno entrega es copia fidedigna de su calidad en todos los aspectos entonces a mi me preocupa cuando ellos hay un trabajo y lo hacen a la carrera y entregan simplemente por salir del paso y decir bueno gano con tres tres con uno tres con dos pero paso y creo que los profesores no todos desgraciadamente se preocupan en eso o sea que no es simplemente pase con tres es que le quede algo más allá y es que entienda que cuando usted hace cualquier cosa el entregable es lo que es como su tarjeta de presentación entonces yo le digo usted cuando esté trabajando en una empresa y su jefe le pide un reporte le va a entregar algo así como me lo está entregando a mi usted se va a esperar a graduarse para hacer o ustedes ya o sea lo que me encanta porque profeno es que obviamente uno está trabajando o sea que usted en este momento no es persona usted va a ser persona cuando se gradúe o sea el momento es ya el momento es ya no crea que es que porque entonces en la vida real usted va a actuar de una manera diferente el momento es ya usted es ya y será mañana y será cuando se gradúe ahí hay una última pues porque sé que nos estamos extendiendo obviamente eso parte de la interesante con muchas cosas que hacer pero pues queriendo como rescatar estos espacios de análisis estos espacios de interiorizar cosas que son supremamente valiosas importantes yo tengo en este momento por ejemplo otra pues digamos problema pero en los términos que definimos un problema es una situación que precisa un análisis y un proceso para llegar a una solución óptima en maestría por ejemplo donde llegan personas que en su vida diaria han incorporado los análisis cuantitativos y personas que no entonces es muy difícil porque hay mucha disparidad en conocimientos entonces están los que se demoran demasiado para entender algo y están los que dicen eso es muy básico yo vine a una maestría a aprender otra cosa es muy difícil el no homogenizar el conocimiento claro y digamos en algo como lo que yo estoy dando es supremamente complicado pues porque cuando uno habla por ejemplo de estrategias de mercadeo de gerencia pues es fácil como llevar a todos por el hilo conductor de una historia pero cuando les estás hablando de estadística hasta que uno no entiende bien de donde sale no podemos continuar la clase sugerencias no la sugerencia mía es que nosotros hemos intentado homogenizar el conocimiento y yo pienso que hay que desde hace Luis lo sabe hace cuanto yo me he involucrado en el asunto de trabajar mis clases individualmente a mi no me importa cuanto me demoro trabajando con los estudiantes porque yo no trabajo con ellos como grupo yo los fragmento y trabajo uno por uno uno por uno escribo hacemos un proyecto tu y yo así yo tenga en historia y teoría llegue a tener alguna vez 180 estudiantes y los tuve que partir en dos grupos de 90 y hacer proyectos individuales con ellos me entregan un informe de cada uno y de donde sacas el tiempo no no el tiempo el tiempo es relativo el tiempo es mira yo no me tengo que sentar a coger yo cogía los informes y era yo tenía que coger cuáles eran los dos conceptos claves de lo que ellos me presentaban que yo debía sugerir una revisión y una mirada revisa aquí el que sigue porque a veces uno dice me tengo que inmortalizar y coger un informe de la evolución de la vespa y entonces coger la evolución y hacer un libro de la misma no no me interesa ni no saber que él entienda que toda la tecnología se puede resumir se puede compactar que él entienda que desde el 45 en el 45 hubo una ruptura con las motocicletas anteriores que eran de motores muy grandes y el tipo hizo era un ingeniero tan sofisticado que hizo un motor chiquitico pegado a la rueda listo el pelado lo captó y entendió que la vespa era un vehículo femenino que resolvió problemas de la guerra y que se masificó y que listo captó esos tres elementos donde están pan 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 perfecto este no lo captó captó dos listo entonces pilas con esto tengan cuenta no sé qué y es a veces es tocar una sola fibra no es tocar todas las fibras a veces nosotros los profesores tenemos la cosa de que hay que revisar pues el tractatus de y moler millones de cosas y chulearse y la bibliografía no a veces es comprendiste este concepto comprendiste un concepto si vos en dos horas comprendes un concepto estás aprendiendo para que no nunca se te olvide porque a veces tratamos de asimilar tanta información que no nos queda clara toda la información sino un concepto y yo creo que por ejemplo para mi el concepto de gravedad es demasiado bello es demasiado poderoso es demasiado grande y sobre eso pueden haber pues vas a un libro de física y esto es un estudio sobre la gravedad entonces no lo básico una manzana porque cae una manzana listo toquemos ese tema y esbocemos un pedacito entonces a veces a veces puede ser que tengas ganas de lo que tengo el docente que quiere salvar el planeta es salve una circunstancia salve un momento salve un día salve una idea y a veces eso te relaja te permite un poquito o no pedir demasiados informes o pedir algo que puedas evaluar entre todos por ejemplo en proyecto 1 no evalúo yo evalúan los estudiantes estas ideas y estas ideas listo entre todos se reúnen y hacen eso de hecho la metodología que hice ay perdón hice unas matrices hice unas matrices en las que los profesores no tenemos que tomar decisiones son los estudiantes frente a la matriz y frente al campo de conocimiento que dice la proporción en diseño la geometrización la estética meta su diseño ahí y eso se lo va a modelar meta la estructura compositiva así como Piedmondrián pues en esa pared organice eso mire los cálculos si esto armoniza y si me entiende son como cosas que el profesor también se tiene que salir hay que crear instrumentos que te sustituyan que tú puedes decir usted con las reglas de marketing o de la estadística haga esto haga esto haga esto haga esto no conmigo hágalo contra contra el campo del conocimiento sobre lo que eso está haciendo cuántas figuras son iguales y cuántas son distintas entonces vea estas van para los extremos y estas quedaron en el medio ¿entendió? listo traiga fichas de ajedrez traiga de parqués y vamos a entender el concepto listo ahora vamos a meterle matemáticas a este asunto y mire esta ecuación significa esto, 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 esto esto, esto, esto ya entiende entonces es como ir menos es más en la pedagogía como en la estética y como en muchas cosas yo creo que por calidad de vida tuya es como te podemos mostrar todas las experiencias que hemos tenido por si te pueden ayudar como a a introducir en tu en tu proyecto de académico todo es de conocimiento público o sea que con muchísimo gusto ¿alguna otra pregunta? pues no sé es algo que me preocupa realmente que he visto como estaba hablando de las emociones del papel importante que juegan las emociones en los procesos de aprendizaje he visto un problema que los estudiantes se motivan es por la nota entonces es un problema cambiar esa mentalidad para que ellos vean que al final usted puede lograr ese 5 sin importar ese proceso porque es importante ese proceso que lo lleve a esa emoción a ese proceso de aprendizaje que tenga que no importa si sacó un 3 al inicio pero luego logra ese 5 porque ellos siempre están buscando ese 5 ¿cierto? entonces también cambiarle como un poquito la mentalidad es difícil como darles a entender a ellos que la nota de pronto no interesa tanto por ejemplo yo tenía estudiantes que ellos se ponen tristes por un 4 con 8 y yo pensaba 4 con 8 es una muy buena nota demasiado demasiado entonces es como cambiarles esa mentalidad pocos se lo merecen muy pocos es que un 4 con 8 es un trabajo demasiado impecable es una cosa muy sofisticada cuando yo le pongo a un alumno 0 con 8 o sea se quieren morir o cuando les pongo 0 con 0 se quieren morir y yo les digo ¿en qué momento el docente perdió su derecho de calificar entre 0 y 5 porque es que creen que la nota empieza en 2 con 5 o algo así si usted me entrega algo que no tiene nada que ver con lo que yo le estoy pidiendo saco 0 no y sobre todo sobre todo me parece a mí es que las herramientas de evaluación sean tan sofisticadas que casi que uno no exista el estudiante mira su proceso de diseño y él toma conceptos por ejemplo uno dice los acabados tienen que ser así yo por ejemplo he llevado modelos a clase le digo a la monitor hágame tres piezas una con acabados muy regulares una con acabados mejores donde se noten algunas imperfecciones y una acabada perfecto y los estudiantes yo se las pongo como para que ellos mismos vean y digan yo les diga esto es de 5 esto está entre 4 con 5 y 3 y esto está entre 2 y 0 si tú es mire mire yo no existo el problema de los docentes es que nos nos estamos metiendo demasiado en el en la en el juicio de la evaluación y lo que tenemos que buscar es que ellos se auto evalúen así como ellos se auto autogestionan su aprendizaje necesitamos que ellos se auto evalúen y se actúan muy bien aprendan a tener criterio algo que hago y lo hago normalmente en las clases cuando tengo trabajos es que pido el permiso para los que hacen un muy buen trabajo que me dejen mostrarlo y yo les muestro porque cuando ellos ven el trabajo que está impecable ahí es donde dicen es que con razón la profesora me puso la nota que me puso que eso muchas veces pues a mí nunca me pasó que un profesor mostrar un trabajo y dijera vea el parámetro pero eso es una buena forma de que ellos los estándares de calidad claro ellos digan ese trabajo tiene esto esto y esto y el mío si yo pienso que es importante crear instrumentos y crear herramientas crear métodos crear mecanismos yo pienso que ahí lo que pasa es que a veces esa solución la vas a intentar hacer sola y no deberías hacerlo sola deberías hacerlo con nosotros con otros profesores con amigos que estamos aquí experimentando y conociendo y familiarizándonos con cosas entonces te podemos ayudar podemos compartir podemos hablar si yo no lo sé si Luis no lo sabe si otros no lo saben es más como que lo construyamos juntos porque nosotros podemos aprender mucho de ti tú puedes aprender mucho de nosotros y puedes decir siquiera lo hice de esta manera por ejemplo Pedro Vicente hizo un experimento muy lindo una vez con unos estudiantes en integrales y era que había un estudiante que le da mucha dificultad entender los conceptos matemáticos y hacer esas operar la integral y lo que le dijo fue ve hacete un objeto hacete un mueble donde apliquemos las integrales y entonces empezó a ver sino que ya veía con estos ojos no con estos ojos esto le da una dificultad estos estaban ciegos casi ciegos pero estos ojos veían y cuando él veía esa geometría y empezaba a ver cómo esta pieza se había formado y esta catenaria había nacido y empezaba como la veía en el espacio le tocaba construirla medirla hacer operaciones para mirar los volúmenes que generaban estas esas dimensiones espaciales y él pues comprendió ganó pues ganó como pudo ganar pero entendió aprendió esa es la palabra que me parece a mí vital y hay que compartir con los estudiantes el problema del aprender no de la nota pero es un estamos reparando unos daños desde chiquitos hasta bachillerato y es muy difícil va a ser muy difícil muchísimas gracias a todos por ahora hasta aquí podemos llegar muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en proyecto 50 a todas las personas que nos acompañaron también a través del canal en vivo invitados a todos los eventos que realizamos acá desde proyecto 50 del profesor Juan Diego muy chévere la charla como siempre muchas gracias a ti Lidia muchas gracias buen día para todos que estén muy bien gracias Gracias por ver el video.